...de contrabando, un martes 9 de junio del 2020. Y desde este programa, La Brújula, le damos la bienvenida a todos los que ya están con Radio La Luna, AM1140, sea por la antena, sea por las aplicaciones en los teléfonos celulares o sea por Internet. Muy, pero muy buenos días a todos los oyentes y ahora vamos a repasar algunos que nos han mandado unos cuantos mensajitos. Buenos días, Daniel de Abrantes. Buenos días a toda nuestra querida audiencia. Buenos días a quien es el operador en el día de hoy, Héctor Didío, y que nos viene acompañando desde aquel primero de octubre del 2018 cuando empezamos en forma ininterrumpida a hacer La Brújula, acá por Radio La Luna. Buen día, Héctor, Héctor Didío, ahí. Le vamos a dar también los muy buenos días a Daniel Pérez, que hace toda la postproducción, que siempre colabora, que manda preguntas, que manda observaciones. En fin, que es un poco el complemento necesario para este programa que se llama La Brújula. Le vamos a dar también los muy buenos días a Radio Fénix de Corrientes y a la doctora Mónica Colunga, donde encuentra Radio Fénix en Corrientes y en el 92.1 MHz. Y si usted se va hasta Uspallata, a más de 2.000 metros de altura, allí en Mendoza, ahí también nos va a encontrar. Pone FM 88.9, Radio La Paquita, Uspallata, Mendoza, y ahí se va a encontrar con La Brújula en la Luna. Y desde Uspallata la Luna se ve todavía más linda que desde aquí, que desde Buenos Aires. A pesar de que como está todo menos contaminado, se ve un poquito mejor. Pero desde allí se ve todavía muchísimo mejor. Y le damos los buenos días a Gustavo Figgini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz. Para todos aquellos que quieran encontrarse con alguno de los reportajes que ya hemos hecho, que han sido más de 500, tiene que ir al canal de YouTube, La Brújula en la Luna. Canal de YouTube, La Brújula en la Luna. Y ahí elige con quién se quiere quedar. Si quiere escuchar a Jorge Rulli, si quiere escuchar a Gil La Vedra, si quiere escuchar, no sé, a Margarita Stolbisser, a Jorge Rachid, a Héctor Polino. ¿Quién quiere escuchar usted? Bueno, ahí lo va a encontrar porque hemos hecho una enorme cantidad de reportajes a esta altura. Y siempre también con nuestros comentarios, porque nosotros no somos indiferentes a la realidad nacional. A nosotros nos duele la realidad nacional, nos involucramos y tratamos de ser protagonistas de la historia de nuestro pueblo. Somos parte de este pueblo y comprometidos absolutamente con la suerte, porque aquí vamos a dejar nuestros huesos y aquí están nuestros hijos, nuestros nietos, y aquí queremos que la gente viva feliz. Que disfrute, que disfrute un día como el de hoy, un día que está espléndido, aunque para nosotros en particular es un día que viene muy golpeado. Lo comento porque hemos perdido una compañera, una compañera valiosísima desde todo punto de vista, como madre, como compañera, como familiar, como vecina, como amiga de ruta, de ideales, una persona magnífica, ha fallecido ayer, Mela, Guirado, a quien conozco desde mi más remota infancia, como se dice, es decir, que la tengo allí en los primeros recuerdos de mi existencia, y después de más de 60 años, perder una persona tan cercana, la verdad que es doloroso, porque aparte no solo era mi vecina de la vereda de enfrente, sino también hicimos a través de mi primo, se casó con mi primo Santos, somos parte de la familia, y la verdad que es un dolor enorme, y bueno, pero hay que sobrellevar porque la vida tiene ese rumbo, el rumbo de recrearse permanentemente e ir cerrando ciclos. Y bueno, desde aquí un enorme abrazo para Santos, para Laura, su hija, para Paula, su otra hija, para Esteban, su hijo, para su hermano Paco, y para todos los familiares, para todos los compañeros, desde aquí un cariñoso abrazo a quien queremos tanto, porque se ha ido, pero la seguimos queriendo, Mela Guirado. Bueno, así que no todos los días son para sonrisas, también tenemos nuestras penas, y deberíamos tratar de que las penas disminuyan al mínimo, igual que los dolores, pero son inevitables, lógicamente, son inevitables, pero la vida siempre se recrea y siempre nos crea una nueva esperanza. Bueno, hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy es un día que viene con muchos reportajes, ya en poquitos minutos vamos a estar hablando nada menos que con Pablo Gramajo, que él está allí en el impenetrable del Chaco, y vamos a hablar sobre los abusos policiales, le vamos a preguntar si hay exclusión económica, si hay marginación social, si hay racismo en la Argentina, qué pasa con la salud de estos pueblos originarios. Así que creo que ahí en poquitos minutos vamos a tener ya un lindo reportaje que nos va a abrir los ojos sobre cómo está sufriendo nuestro pueblo en algunos lugares de la Argentina. Después vamos a estar hablando con un hombre de la política, Martín Urest, que han creado un espacio, Progresistas en Red, y le vamos a preguntar de todo. Vamos a estar después hablando con Héctor Polino, de Consumidores Libres, Héctor ya lo conocen, es realmente un hombre inagotable, trabaja horas y horas y horas desde primera hora de la mañana, todos los días del año, defendiendo a los consumidores. Así que ahí tenemos realmente también un reportaje muy atractivo. Después vamos a estar hablando con alguien que pertenece al Foro Socioambiental de Mendoza, y también le vamos a estar preguntando de muchas cosas, qué pasa con el agua en Mendoza, qué pasa con Portezuelo, donde el Presidente de la Nación se ha expresado, que tiene dudas porque el pueblo en general no quiere saber nada con ese emprendimiento, y aparte hay controversia con otras provincias. Así que con Rubén Sperader del Foro Socioambiental de Mendoza también vamos a estar hablando. Después vamos a estar hablando con un abogado, radical él, que viene estudiando el tema de la reforma judicial, qué pasa con la Corte Suprema de Justicia, qué pasa en general si en la Argentina realmente tenemos un poder judicial que cumple con sus deberes, que cumple con los requisitos que tiene que tener el poder judicial en el marco de la democracia, qué pasa con la Corte Suprema, en fin. Y finalmente vamos a estar hablando con Carlos Méndez, quien nos va a estar hablando no sólo de la emergencia epidemiológica que está viviendo Chile, la cantidad de casos, cómo se les ha disparado, sino además sobre un plan de emergencia en el cual están convergiendo gobierno y oposición, hay acuerdos en salud y en economía social. A veces los pueblos, frente a los grandes problemas, debemos dejar de lado pequeñas diferencias que tenemos entre nosotros para poder empujar todos hacia un mismo lado. Así que tenemos un día muy, pero muy importante. No quiero dejar de mencionar que me ha llamado, bueno, que aquí me manda un mensaje cariñoso a Ide Masitelli, que, bueno, María Ángeles, que es periodista también de la radio, manda un mensaje, hoy viniste con todo entusiasmo, oyente de radio, después me mandan, bueno, otros nombres que no... después me mandan, no voy a dar los nombres tampoco, pero la publicidad de la radio sigue diciendo que la brújula es lunes y martes a las 12, no la cambiaron, me lo dicen los oyentes. Y empezamos a las 11 de la mañana, recuerde que vamos de 11 a 14 horas. Acá el amigo Diego Luis Quinteros, el amigo Carlos Méndez, Carlos Russo, Carlos Russo sí lo voy a mencionar, porque Carlos Russo dice, atención, todos los certificados de discapacidad, atención lo que estoy diciendo porque me lo manda Carlos Russo desde Mendoza, atención, todos los certificados de discapacidad a vencer este año se prorrogan por un año. Bueno, importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Bueno, así que quienes lo quieran pueden comunicarse con la radio y yo les envío lo que la Agencia Nacional de Discapacidad ha dispuesto. Bueno, otro amigo, el operador de los lunes, Beto Perdomo, de otra gente, Graciela Dubrés, Juan Carlos Colela, Oscar Rodríguez, y Miguel Pascual, voy a cortar acá, pero Miguel Pascual, bueno, me manda hoy, dice que es un día interesante para pasar algunas cosas, y lo voy a leer porque después lo voy a dejar a Daniel y vamos a tratar de comunicarnos con Pablo Gramajo, pero él dice que es interesante para pasar algunas cosas. En 1833 se fundó Dubái, un 9 de junio de aquel año, una ciudad que vivía de la naturaleza, entre sus cosas las perlas, hoy tiene los edificios más altos del mundo y es la ciudad más rica del mundo, donde casi todos quieren o queremos ir. Asombroso todo, espectacular, exactamente en especial para el espectador, máxima ostentación de poder y riqueza. Debemos hacer prospectiva, y ahí veremos para qué le sirve, o como humanidad para qué nos sirvió, y si siguiera así, qué es lo bueno y qué es lo malo. Todavía aquí vivimos 23 años menos, es muy interesante ver cuáles son nuestros deseos, y creo que debemos marcarles el camino, mostrarles que hay otro camino mucho mejor, y es para todos, incluyéndolos, obviamente, si ellos quieren. Mientras simplemente, con no desear el capital desmedidamente o endiosándolo, ya es suficiente, y pronto seremos sus anfitriones. Miremos qué se hace y qué no en esa ciudad ahora, elijamos lo que más nos gusta, lo que nos hará más felices, lo que queremos para nuestros hijos y nietos, y obviamente también para nosotros. Gracias por nuestra atención. Es decir, lo está poniendo Miguel Pascuale como una contracara de este endiosamiento de la riqueza, en fin, muchas veces por sobre la propia vida, y esto, la verdad, es absurdo. Si la riqueza existe es porque hay vida, cuando no haya vida no hay riqueza, y si el sol tiene algún sentido, hasta donde nosotros sabemos, es porque existimos en la Tierra, seres que lo podemos mirar. El resto de los planetas es una cuestión física absolutamente indiferente, en una dimensión pobre, si se quiere, que es la dimensión simplemente física, donde por fuerzas gravitatorias los planetas giran alrededor del sol. Pero el sol adquiere otra dimensión, cuando seres biológicamente vivos están en condiciones de mirarlo, de disfrutarlo, y de hacer crecer más vida, gracias a los componentes que tenemos en la Tierra, que son, hasta donde sabemos, únicos e irrepetibles, y por tanto los tenemos que cuidar a rajatabla. Así que gracias. Y bueno, y todos los demás, les pido mil disculpas, que no los puedo mencionar a todos. Reciban entonces a Daniel de Abrantes, mientras intentamos comunicarnos con el amigo Pablo Gramajo. Bueno, yo también me quiero sumar al recuerdo de nuestra querida amiga Mela, que también nos conocimos hace más de 50 años, compartimos muchos momentos lindos, tengo una hermosa imagen de su familia, y ha sido una pérdida para todos nosotros. Así que vaya también mi abrazo al amigo Santos Rusomano, y a Paco, mi querido compañero. Bueno, mientras llega Mario, quería hacerles un comentario sobre una noticia que está en este momento en todos los medios, y que seguramente será, digamos, parte del análisis en nuestro programa hoy y la semana que viene. está en proceso de... ¿Ya estás con la...? Bueno. Sí, sí, ya estamos en contacto con Pablo Gramajo desde el impenetrable Chaco. Muy buenos días, Pablo. Hola, buen día. ¿Cómo le va a todos y a todas? Bueno. Aquí estamos. Este junio parece septiembre con un calorcito que está haciendo. Y bueno, es el cambio climático que nos está afectando a todos, Pablo. Terrible, terrible el desmonte, sería terrible. Hay un periodo de sequía, estamos asistiendo a una sequía terrible aquí en el impenetrable. Ajá, y que... Empecemos por ahí, si querés. ¿Y qué están viviendo ustedes allí, en esas magníficas selvas que tenemos en la Argentina? ¿Qué están viviendo? Y el problema principal aquí es el agua, sinceramente, sería. No hay agua corriente. Y al no haber agua corriente, la mayoría del agua es guardada de lluvia. Y al no haber lluvia, no hay agua ni para bañar, ni para lavarse la mano, ni para darlo a los animales. Porque al no haber lluvia, también las represas se han ido secando. Se están secando las represas y casi no hay agua. Y lo que estamos haciendo ahora son pozos, tratando de encontrar un poco el agua mínimamente bebible. Digo mínimamente, porque no sabemos si tiene arsénico o no tiene arsénico. ¿Y allí, a qué distancia están ustedes de Resistencia, Chaco? Y aquí estamos a casi 450 kilómetros de Chaco Resistencia. ¿Y el gobierno provincial no les provee agua potable en cantidad suficiente? Y el problema es que no hay. No podríamos decir que es agua potable lo que... Hay plantas potabilizadoras pero que son peores que... El agua es peor que el agua... El agua de lluvia es mejor. Sería... Al guardarlo en el aljibre, el agua de lluvia es mejor que esa agua que a veces se puede ofrecer. Digo a veces porque no siempre proveen el agua. Claro. ¿Cómo está... ¿Cómo está afectando... ¿Cómo está afectando a la salud de la población este fenómeno al tiempo que también el sistema de salud? ¿Cómo está la salud en esa zona? Y el problema, sinceramente, la salud... Nosotros... Nosotros habíamos sacado un comunicado de una compañera dirigente, la Casilda Mendoza. Sería... Y en el comunicado decíamos que el coronavirus es algo muy chiquitito a lo que se vive históricamente aquí en el impenetrable en relación a las enfermedades evitables, ¿no? Sería la mayoría... Ha muerto más gente con piedra en la vesícula que de coronavirus aquí en el impenetrable. Claro. Y es terrible, es terrible porque no hay una inversión en salud, eso es evidente. Aquí en Miraflores han cambiado tres directores en dos meses por todo el manoseo político. Miraflores es una localidad del impenetrable. Ajá. ¿Cuánta gente vive allí? Y no hay. Y aquí en Miraflores como 10.000 personas debe ser. Importante. Un punto importante pero no hay una salud de calidad por eso es cuando vemos el coronavirus la gente se ríe, sería no cree. Claro. Porque cree más lo que le ocurre constantemente que el chaga en la tuberculosis y las piedras en la vesícula. Claro. El coronavirus no cree, sinceramente no logran penetrar en el pensamiento de decir que hay algo que está circulando y que puede enfermarnos. ¿Y cómo está el tema de la alimentación, Pablo? Y bueno, ustedes bien sabrán que en el proceso de colonización sería roto, esa urdimbre, esa urdimbre comunitaria. en el capitalismo, el neoliberalismo ha ido principalmente con el paisaje y principalmente con esa gente que vive en el paisaje y entonces cómo cambias los hábitos cambiando la cultura. Entonces, la alimentación antiguamente a base de la algasroba, del mistol y de otros animales que viven en el monte hoy se han ido cambiando por el proceso de colonización y civilizatorio y entonces al comer la torta, la parrilla, la que decimos aquí sería la harina con la grasa, esa genera piedras en la vesícula, entonces la alimentación antigua ya no está alimentando a los nuevos y a las nuevas y entonces todo lo impenetrable tiene piedras en la vesícula, todo lo impenetrable. Y los chicos, no hay cirugía, no hay, ajá, perdón. Y los chicos, ¿cómo, también tienen la misma alimentación? Y sí, es lo que nosotros estábamos tratando de trabajar en la escuela porque además de hacer tantas otras cosas, también estamos escribiendo, produciendo los materiales bilingües. Entonces, la escuela es lo mismo, la alimentación al carbohidrato y de acidúrico, carne, carne, fideos, carne, arroz, pero una educación en sí, una alimentación equilibrada no se da porque no la invierte, no hay dentro de la currícula para mejorar una, no hay una currícula completa para tratar de avanzar en una salud equilibrada. Claro. Pablo, te hago una pregunta porque ha conmovido un poco acá en Buenos Aires desde donde te hablamos y donde está situada la radio La Luna. Ha conmovido unas imágenes de la policía entrando a una casa, atemorizando a una familia, generando realmente un abuso policial que impactó. ¿Vos qué sabés de eso? Y bueno, lo que pasa sinceramente ahí a los hermanos y a la hermana para que sepan, históricamente sería el racismo lo que está asistiendo Estados Unidos con la muerte de este hermano negro, el racismo es natural, es mundial y entonces hay racismos institucionales. Antiguamente sería, cuando digo antiguamente 10, 20 años atrás la policía hacía lo que quería, hacía lo que quería, hoy se le ha ido marcando un poco la cancha y es evidente sería, de eso que muestra el video es algo muy chiquito de lo que sucede en sí en la totalidad del Chaco, de las cosas que no nos enteramos, pero sí, arbitrariamente ha entrado la policía a golpear a esta gente, el argumento de la policía era que le ven tiró piedra a la comisaría, che, pero dentro dentro de la república, dentro del marco jurídico legal, actual, dentro de la legalidad, no entres a golpear, no estamos en la dictadura, ni estamos en la colonización, ha visto, entonces, si, yo sinceramente creo en la justicia, pero que la justicia sea equitativa, que se saque la venda de los ojos para que podamos estar incluidos nosotras y nosotros, pero la justicia todavía tiene la venda en el ojo y es racial, eso es racismo puro, porque no solamente es una violencia institucional, sino que el acarre al racismo y el desprecio a esas personas, al Com, al Wichí, al Mocobi y a todo lo que preexisten en la tierra, ¿no? Y eso siembra miedo, es decir, podríamos decir que estas poblaciones tienen miedo a la represión institucional. Yo lo que creo sinceramente es que la población y los pueblos van variando de acuerdo a la ubicación y a la especificidad del territorio, yo creo que a las familias indígenas que están más desmembradas, que andan más solitarias, yo creo que tienen miedo sinceramente, al revés de lo que sucede aquí con nosotros y nosotras, no es que tenemos miedo a la policía, señor, es que tenemos cortita, porque tenemos organización, tenemos una organización comunitaria grande, entonces yo lo que creo que la estrategia para que el miedo es la organización comunitaria, decir, che, volvamos a pensar como era antes la vida de los abuelos y la abuela y así vamos a tener más fuerza, si no, no hay otra, amigos, si andamos solos, solas, no tenemos fuerza frente a esto que se viene instaurando, ¿no? Claro, decime un poquito... Pero el desprecio, ajá, perdón. No, 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 seguí, seguí. No, pero porque es el desprecio, sería, en la construcción de la raza y en la hegemonía y en la hegemonía de la cultura te imponen el desprecio al otro, a la otra, a lo diverso, a la diversa y entonces las diversidades siempre van a ser despreciables porque la propia hegemonía de la cultura que te mete gusanos en el ojo y vos ya tienes a gusano al ojo y ves al otro diferente y ya desprecias ni los desprecias con toda tu alma y eso es racismo y eso tiene hora y fe que a 1492. Sí, sí, esta colonización que nos ha llevado a la situación de tanto dolor en América, Y tantas muertes en América, es decir, no fue un encuentro de culturas sino que fue la imposición de una cultura sobre otra a través muchas veces del crimen. Ahora, y de la esclavitud y de la dominación y yo quiero terminar con esto como para que entendamos y el problema no es el color amigo señor, el problema no es que si vos sobrajo o blanca o rubio o rubia sino el problema es donde uno pone esa, su corazón por decirlo de alguna manera y sus beneficios entonces se ve y yo estaba viendo algo ahí de Estados Unidos como no solamente las negras marchaban sobre contra el racismo entonces no es el problema del color aunque haya una hegemonía del color entonces la cuestión es donde ponemos nuestros privilegios donde ponemos nuestro privilegio a favor de los menos y de las menos aventajadas o seguimos manteniendo el privilegio eso es ese es el problema ese es el problema la igualdad nosotros cantamos nuestro himno ved en el trono a la noble igualdad ¿cómo está la situación social Pablo allí? mucha pobreza y lo que y lo que se ve sinceramente es que la pobreza se ha ido acrecentando aunque siempre ha habido pobreza ¿no? hoy se está saliendo más al monte a buscar la como lo que decimos en el supermercado del monte se va a buscar la comida hoy se está saliendo más al monte a comer un poco de quirquincho de mulita mogosagán tapinec ñac en los pescados y bueno son son alimentos naturales y podríamos decir que son orgánicos a la alimentación pero hay una desigualdad yo lo que creo para el chaco impenetrable tenemos que fortalecer los trabajos no podemos no podemos solamente el estado no puede solamente asistir con pequeñas pensiones o con lo que fuera ¿no? yo lo que creo es como para que salgamos de esta pobreza estructural salir hay que generar los trabajos hay que generar los trabajos y eso implica inversión pero hay gente que no quiere que el indígena crezca o que lleve una posibilidad de una relativa autonomía ¿no? porque teniendo pobre al pueblo es mejor la dominación así es Pablo hemos sido breves hoy vamos a tratar de ser más extensos en otra oportunidad te agradecemos muchísimo y me gustaría en un próximo encuentro que me dijeras en qué están pensando ustedes para el desarrollo económico y la posibilidad de trabajo allí en Miraflores y en el Impenetrable ¿eh? bueno no sé muchas gracias y también habían dado la presidenta de la INAI por aquí pero todo ha sido un teatro han venido a sacar la foto y nos he encontrado con las comunidades sería eso quería decir la ayuda del IFE esa de la emergencia también ha sido un teatro es todo un teatro que nunca se termina de ver porque porque asistimos ya no a una posibilidad de verdad sino a las invenciones de la mentira que hacen los medios de comunicación los grandes medios de comunicación ¿no? entonces el ayuda el IFE no el armado del IFE la gente esa gente que ha armado no entiende el territorio entonces no ha llegado para todos los hermanos eso eso no quiero extenderme más pero bueno muchas gracias por el tiempo no al contrario gracias a vos Pablo y te garantizo que la vamos a seguir para que podamos mantener todo lo que podamos nosotros en la visibilidad pública este drama y esta injusticia estructural que viven ustedes bueno muchísimas gracias y bueno en la próxima charlemos un poco también de la educación de los que vamos avanzando no es solamente llanto lo que no sucede también vamos avanzando eso sí bárbaro bueno te mandamos un fuerte abrazo y cariños para la comunidad abrazo gracias abrazo saludos muchas gracias bueno hemos hablado con Pablo Gramajo desde el impenetrable Chaco más que interesante y vamos a seguir esta conversación vamos al primer tema y después nos vamos a estar comunicando con Martín Ures de Progresistas en Red bueno seguimos aquí en la brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el diputado mandato cumplido podríamos decir Martín Ures buenos días Martín buen día ¿qué tal? bien bien ¿cómo estás vos? bien muy bien bueno respetando la cuarentena supongo sí sin duda me parece que es una contribución que hay que tener y que más allá de los inconvenientes personales hay que tener una visión social de esta crisis ¿verdad? claro efectivamente Martín me gustaría empezar por preguntarte ustedes han constituido un núcleo político llamado Progresistas en Red me gustaría que me dijeras sobre el mismo lo que vos quisieras en términos de caracterización de pensamiento sobre la realidad y de proyección bueno a mí me parece que hay que situar esto de Progresistas en Red como el reconocimiento que la política democrática en la Argentina en estos años de democracia no ha podido acometer el principal factor de crisis de la sociedad que es la desigualdad en esto han fracasado aquellos intentos que digamos fueron de cabeza en contra de mecanismos desigualitarios como que también fueron exitosos aquellos que apostaron a reproducir el criterio de desigualdad para decirlo en términos sencillos y que la gente nos entienda de 36 aproximadamente años de democracia hubo 20 años en los que la Argentina no tuvo absolutamente ningún crecimiento y 15 años de expedimientos neoliberales relativamente salvajes es decir los 10 años de Menem y los 5 de Macri los 4 de Macri y el interreino de la Urba en consecuencia parece que estando repartida la cuestión entre todas las fuerzas tradicionales no en función de competir con esas fuerzas sino de darle una herramienta a la sociedad para que no se vea embretada en volver a avalar posiciones políticas que le han llevado a este estado de estancamiento y de degradación social nos pareció razonable que llamásemos a una confluencia de gente que proviene de tradiciones distintas que proviene del radicalismo proviene del socialismo proviene del peronismo pero fundamentalmente de gente que estuviera la percepción de que la decadencia de la Argentina no puede ser el signo de los tiempos que vienen es decir más allá de las tradiciones que nos explican hasta donde llegamos hasta acá que donde avancemos de acá para adelante no sea diría yo el reagrupamiento de tradiciones sino la formulación de una propuesta distinta porque del mismo modo que el sufrimiento puede unir y la pandemia en este sentido da ejemplos sustantivos de que el dolor el miedo el peligro pueden unir la percepción del futuro es la que establece la capacidad de caminar en común uno puede sufrir en colectivo pero no necesariamente camina en colectivo y para que la Argentina salga de las cuestiones de desigualdad acelante que tiene hace falta caminar en colectivo y esta iniciativa tiene que ver con esa lógica es decir tener un programa mínimo de reconstitución social que sea bancado desde lugares distintos o por fuerzas que consideran que la decadencia hay que cortarla y que el único mecanismo real para cortar la decadencia es un impulso muy fuerte a la igualdad muy bien ahora Martín la Argentina es como que ha incorporado a su paisaje una masa inmensa de pobres ¿verdad? da la impresión de que si en lugar del 40 que heredamos del gobierno anterior fuéramos al 30% eso ya sería aceptable quizás fruto de la pandemia esto supere el 50% la pobreza pero da la impresión de que hay un rasgo en la visión estructural de nuestra dirigencia a partir de la cual no no está el tema de erradicar definitivamente la pobreza del suelo argentino ¿qué pensás vos al respecto? yo creo que hay un pacto de la política con la pobreza porque la pobreza le conviene una forma de hacer política muy más allá aún creo que el hecho que nosotros tengamos millones de compatriotas que se sienten deudores de la política y no acreedores de la política y me refiero en esto por ejemplo que los pobres me tienen que dar una ayuda y no yo tengo un derecho sobre por un lado y por el otro lado los que no están en ese universo de necesidades señalen y discriminen a los millones de pobres como gente que depende de o son planeros es decir dividir la sociedad entre los peligreños y los satisfechos es una responsabilidad que habla de la política y la política no cuestiona esto lo ha valado y lo ha reproducido si los ministros hoy digo de hoy como pudieron ser los de ayer o los de anteayer pero si los ministros ya dijeron miren nosotros no estamos cumpliendo con mandatos esenciales que constituyen esta sociedad digo el techo la habitación la educación la salud el alimento la seguridad colectiva la seguridad social son elementos que están metidos en nuestra constitución entonces digo si un político tiene que decir miren todo muy bien pero yo para la constitución no puedo cumplir estos derechos son papel mojado bueno me parece que hay una discusión muy profunda acerca de para que se compite electoralmente entonces porque uno puede decir miren yo compito electoralmente para satisfacer mejor estos derechos ahora si la cuestión de yo compito electoralmente para dar la explicación de por qué no los voy a satisfacer si yo compito electoralmente para decir el culpable de la pobreza es sultano y el otro me repite no pero el culpable de la pobreza es mengano en realidad los pobres nos importan un comino entonces creo que en ese punto ese pacto que tiene la política con la desigualdad y con la pobreza y digo estos dos elementos porque son cosas distintas la pobreza es la situación en la que viven millones de compatriotas en situaciones que no alcanzan determinadas canatas básicas de bienestar la desigualdad que es un fenómeno muchísimo más extendido que incluye la pobreza implica sectores medios empobrecidos a gente que aún sacando un poquito la área de la pobreza está en situación de privación absoluta que no tiene capacidad de realizar su proyecto nos hemos achicado tanto aún en el imaginario que nos recluimos en ese núcleo duro terrible y diente de la pobreza para no afrontar claramente la cuestión de la desigualdad y la cuestión de la desigualdad Mario hay que decirlo con todas las letras es por un lado la extrema pobreza es la lacerante desigualdad pero esencialmente es la concentración absurda de la riqueza de la Argentina ¿Qué tal Martín? Daniel de Abrantes te saluda Buen día ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mirá en torno a esto que estás comentando te acerco una idea más para que vos la matices nosotros vemos que en este sistema de la pobreza y de la funcionalidad de la pobreza con la política se ha producido un fenómeno y es que hay una una franja digamos del 1% de la sociedad de los más ricos ¿Sí? donde el sistema va subiendo a los dirigentes de los distintos sectores a esa franja con lo cual logra una una visión de la sociedad homogénea desde ahí arriba me refiero en la Argentina tenemos sindicalistas muy ricos tenemos jueces ricos tenemos o sea cada vez que digamos el sistema necesita reforzar se incorpora a los distintos actores ¿Sí? a la dirigencia de distintos actores a ese 1% más rico del país y esto refuerza me parece a mí ¿no? refuerza esta visión que vos estás dando de la funcionalidad de la pobreza con la política ¿Coincidís con esa visión? Sí a ver coincido y le hago un aporte adicional sobre esto que vos planteabas recién en Argentina el 1% de la población tiene el 7% del ingreso disponible ¿no? es uno de los casos más graves de concentración del ingreso y si voy al 10% toma más del 40% el 10% de la Argentina más rica para decirlo de una manera sencilla tiene más ingresos que el 43% restante ahora uno enfrenta una situación así diría bueno la democracia es el poder de las mayorías entonces los políticos responden o deberían responder al interés del 43% restante error lo que hace la política de la Argentina es comprar la reputación a los poderosos otra reputación ante los poderosos y le da explicaciones a los poseídos en el mismo digamos en la misma línea de análisis te agrego algo más para escuchar tu opinión este durante todos todos estos años una de las digamos un espacio donde hemos fracasado es en la construcción de alternativas a este sistema ¿sí? que tengan una cierta estabilidad y que se puedan desarrollar en el tiempo como hemos visto que ha ocurrido en algunos otros países de América Latina por nombrar algo la experiencia del Frente Amplio que desde la Argentina la miramos con cierta envidia una construcción multifacética que se ha podido consolidar y mantener a lo largo de los años ¿por qué crees que esto no fue posible en la Argentina? yo creo que fracasamos y quiero usar con emoción y con convicción el plural y el verdad ¿verdad? porque la teoría que los que fracasaron siempre son otras y responsabiliza la actuación de cada uno de nosotros con lo cual saludo que hayas utilizado ese plural y me sumo a ese plural me parece que fracasamos porque en realidad las condiciones de unidad de las fuerzas que auspiciaron estrategias desigualitarias y de profundización democrática cometimos un pecado que significa suponer que la lógica de unificación de esas fuerzas está solamente en un pacto entre dirigentes una de las características centrales que tuvo la construcción del Frente Amplio que tuvo la construcción del PT que tuvo la construcción de herramientas frentistas de izquierda en muchos países del mundo es que con la necesaria unidad de los dirigentes hay que apostar a una unidad de base a la constitución de un sujeto de base es muy extraño muy difícil romper una construcción hecha de abajo donde la mujer y el hombre de la impreperie se sienten parte de y forman parte de él en su proceso de discusión en su proceso de decisión que si llega por nota que a partir del día de mañana los que están en la vereda del frente son otros partidos cuando uno genera emoción y experiencia en la construcción y no solo unificación de esquemas de dirigentes en un punto es mucho más difícil y me parece que ese reaseguro en este contexto mundial donde hay acceso a redes de comunicación masivas a formas de participación directa mucho más amplias es una herramienta que nosotros debiéramos usar es decir usar la tecnología para generar condiciones de adición de participación tener mecanismos de participación informática y digital como lo estamos haciendo hoy incluso en el pleno de licencia política al no haber hoy capacidad personal de reunirse hay reuniones por Zoom hay participaciones por las redes por qué no abrir esto ya no solo a la participación de los de los militantes de los dirigentes sino abrir en convocatorias sociales por temas específicos digo por qué no se puede discutir colectivamente si la Argentina necesita o no un ingreso ciudadano por qué no discutir cosas que tienen que ver con si la Argentina puede tener el absurdo de que los ricos en este país no paguen impuestos y sea el IVA y el impuesto es ganar si los salariados la viga del sostén del Estado qué mejor tenemos nosotros que aportar solo de la política como militantes o como dirigentes que muchísima gente de buena voluntad y preocupada no lo puede hacer el día que uno suelde en una propuesta una articulación entre experiencia y teoría con la gente es mucho más difícil producir fenómenos de ruptura que si se pelean los dirigentes y cada cual es una lista Martín nosotros siguiendo la misma línea de razonamiento que se venía conversando el Frente Amplio Uruguayo entre otras cosas tuvo la adhesión de los trabajadores organizados y en la Argentina bueno los trabajadores organizados tienen una fuerte identidad en un momento se hizo una experiencia alternativa ¿no? con la CTA y hoy te encontrás con la particularidad de que prácticamente todos los sectores del movimiento obrero organizado o la clase trabajadora como se le quiera llamar han tributado al gobierno de Alberto Fernández ¿cómo se entiende este fenómeno? bueno en primer lugar se entiende voy a ser tal vez un poco áspero en la en la en la en la caracterización pero para ser sincero ¿verdad? el modelo sindical argentino que no es lo mismo que la defensa de los derechos de los trabajadores son dos cosas completamente distintas el modelo sindical argentino depende históricamente de un proceso de articulación con el Estado sea quien sea el Estado el nombre Alberto Fernández Cristina Kirchner Mauricio Macri porque yo podría contar también que hubo importantes segmentos de la burocracia sindical argentina que llegaron a pactos y acuerdos con Macri si bien no se referenciaban en el PRO como militantes entonces yo digo si la estructura sindical se recuesta en un aparato y ese aparato se recuesta en el manejo del Estado en Argentina es más viejo que el sol salga por el este ¿verdad? forma parte casi de la naturaleza la discusión en otro caso me parece que se abre en otro punto que es si las condiciones del trabajo formal de Argentina un trabajo que hay que decirlo con todas las letras es y será minoritario en el futuro y si el modelo sindical de representar al trabajador estable de planta permanente con derechos sociales es hoy una minoría en la Argentina y que será una minoría en el futuro es el interlocutor no sólo con esos trabajadores porque los intereses de los sindicatos muchas veces nos dicen en absoluto con los intereses de esos trabajadores y por esto se ve la situación de conflicto que existe en múltiples comisiones internas en regionales enteras de los sindicatos que pelean por procesos de renovación sindical que el Estado impide que se realicen a uno de los propios sindicatos sin otro problema mucho mayor es que la mayoría de los trabajadores argentinos vive en otro mundo del trabajo y ese otro mundo vulnerable precario intermitente de changas de microempresas o empresas familiares implica el 55% de los trabajadores hoy no tiene ningún tipo de representación sindical entonces ahí hay un doble problema que es que las burocracias sindicales gestionan sobre la base de trabajadores que están en sindicatos que no tienen capacidad de articular pero que objetivamente les digo un dato que salió el otro día en la encuesta del INDEC en Argentina hay tantos trabajadores industriales como empleados de casas domésticas mira tremendo para que entendamos y nos empecemos a ubicar en qué sociedad estamos parados hay la misma cantidad de trabajadores industriales que de trabajadoras en casas domésticas y los como todos sabemos las trabajadoras en casas domésticas tienen un nivel de precariedad laboral de sobreexplotación de trabajo intermitente y de cantidad de perversidades en materia de relaciones laborales inauditas entonces me parece que cuando uno discute el mundo del trabajo cuando discute el mundo de aún de aquellos que tienen un contrato laboral que defenderse tienen que entender que no necesariamente la inscripción al gobierno en este caso al gobierno de Alberto Fernández implica una impresión de derechos como ustedes decían hoy el tema de la pandemia y cómo se va a salir es muy posible que estos mismos sindicatos que hoy se iban callando la boca antes que se están callando la boca ahora vengan y le digan a su trabajador miren como salvamos la fuente de trabajo ahora calladito y hay que volver a las plantas como si en la crisis los que están abajo y en esto me refiero incluso los trabajadores formales no hubiesen y no fuesen a perder muchísimo más que otros aquí hay un tema que me parece que va a haber que pensar en común que es que de cada crisis en la historia argentina los que se cayeron nunca volvieron al lugar de partida así es es decir los trabajadores formales que perdieron ingreso nunca lo recuperaron en el momento de la recuperación y los trabajadores informales y los hogares que cayeron en materia de distribución de ingresos de pérdida de derechos de negación de infraestructura y demás nunca la recuperaron a salir de la crisis de CAC y sale un escalón más bajo ahora en una crisis brutal los escalones bajan mucho más y la recuperación es mucho más difícil entonces mi pregunta es en función de esto que se planteaba de los sindicatos hay una discusión hoy planteada por las centrales sindicales acerca del sistema de garantías ya no para evitar que existan suspensiones y despidos o para rubricar esta rebaja hipotética hasta el 75% de los salarios perdón la rebaja del 25% hipotética de los salarios en los casos de suspensiones ¿hay un plan estratégico de recomposición de la situación de los sectores trabajadores aún de los formales? está claro que los informales no hay más allá del IFE no hay pero el programa utilizado para la asistencia salarial que tiene una significación presupuestaria aún mayor que el IFE es decir para los salarios de los trabajadores formales no está planteado además que como un mecanismo de emergencia quiere decir que la sociedad que está haciendo un esfuerzo de sostener el ingreso de los formales y de arrimarle una condición necesaria imprescindible pero absolutamente menor e intrascendente de los informales me refiero a los 10.000 pesos del IFE y no está planteando una situación estratégica sabiendo que el daño en el mercado de trabajo y los mecanismos de integración van a ser salvajes en la salida de la pandemia así es te hago la última pregunta porque el tiempo lógicamente siempre nos va comprimiendo aquí en la radio ¿cómo caracterizas a un gobierno que da una suerte de señales para un lado y para el otro? me explico una enorme sensibilidad social imprimiendo en un momento donde cae la producción para poder sostener aunque fuera un ingreso familiar de emergencia sosteniendo el 50% del salario en muchas empresas etcétera al tiempo que reduce las jubilaciones un gobierno que por un lado pone mucho ímpetu en cerrar con los acreedores el tema de la deuda y al tiempo que eso lo podríamos decir en un sentido por derecha y por izquierda el tipo tira la expropiación de Vicentín que en definitiva era una propuesta que también había respaldado o impulsado Clavio Lozano en fin y todo un bloque de sectores que uno lo podría ubicar muy cerca de la izquierda como vos como estás viendo esto que es bonapartismo esto es que es lo que ves vos a ver lo pongo en clave para que la gente lo entienda el Estado en la sociedad moderna tiene dos funciones uno es sostener el proceso de acumulación de riqueza y de reproducción de la sociedad y el otro es legitimar ese proceso este Estado que se ocupa y bien de bien digo no porque sea suficiente es insuficiente pero es correcta la dirección en materia del sostenimiento de ingresos de trabajadores formales e informales cumple una tarea de legitimación importante en ese contexto ahora el proceso de acumulación de la Argentina no lo ha discutido ni lo está discutiendo en consecuencia si uno lo tuviera que mirar desde el ángulo de una caracterización general a mí me parece que en relación con la estructura social es un sistema conservador y en materia de distribución de este tipo de convención social es un sistema popular pero no un partido popular de transformación es un partido conservador popular que me parece razonable que exista tiene que ver con una lógica de asistencia de sensibilidad social que muchos grupos conservadores de la Argentina han tenido y que en ese contexto alivio que los conservadores de la década del 30 generaron la Junta Nacional de Grado la Junta Nacional de Carne de Gran Conacción digo porque fueron generaciones de los conservadores tampoco me parece extraño que hayan tomado la decisión y me parece buena la decisión de haber tomado el control de Vicentín y digo esto porque para la lógica de muchos grupos concentrados locales está bien que no haya una diría yo un arrebato de los platos productivos en crisis por parte de empresas transnacionales porque los barren de la cancha del mismo modo que Macron por decirlo en términos sencillos defiende a los campeones nacionales de Francia frente a otras empresas y nadie se le ocurriría decir que Macron es un gobernante de izquierda o socialdemócrata del mismo modo que eso pasa me parece razonable que el gobierno Roberto Fernández tome el control de Vicentín para evitar que empresas transnacionales sigan haciendo jueguitos subliquidación y subrefacturación y juegos financieros en el sector externo de la Argentina en una situación que necesita dólares y que tiene un problema de insensión internacional muy grave y en ese contexto no me parece digamos desafortunado decir que ese mismo gobierno no está planteando ninguna estrategia de reforma económica y social profunda hay que entender me parece a mí de mi humilde opinión que uno puede coincidir con medidas de los conservadores populares sin por eso subirse al carro de una caracterización blanco-negro en la Argentina hay una variante política neoliberal en curso que es junto por el cambio hay una variante en el conservador popular amplísima de su conformación que es el frente de todos que ambas cuestiones están diciendo con todas las letras para quien lo quiera escuchar que su objetivo no es la reformulación profunda de elementos de la sociedad bueno habrá que ver si la ciudad argentina está en condiciones si quiere hacerlo salir una alternativa que diga mire la manera en que se produce y se distribuye la Argentina es inaceptable en consecuencia planteamos un programa distinto bueno bueno creo que es un cierre perfecto Martín y lógicamente que la vamos a seguir más adelante bárbaro muchísimas gracias los agradecidos somos nosotros y te mandamos un fuerte abrazo igualmente buen día buen día bueno hemos hablado con el diputado mandato cumplido Martín Urés como siempre muy interesante su mirada muy interesante su mirada y vamos a la tanda de la radio y después volvemos ya hablando con Héctor Polino Consumidores Libres bueno seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con Héctor Polino ex diputado nacional por el Partido Socialista y hoy presidente de Consumidores Libres buenos días Héctor buen día ¿qué tal? ¿cómo te va? muy bien y un gusto volver a hablar contigo bueno el gusto también es mío gracias Héctor mi primera pregunta lógicamente vos sos un defensor de los consumidores y hoy en la Argentina estamos observando un derrumbe de la actividad económica y de los ingresos en vastos sectores populares ¿cómo estás viendo el funcionamiento del consumo hoy lógicamente fragmentado conforme los distintos sectores de la sociedad ¿verdad? sí efectivamente bueno lo estoy viendo con mucha preocupación porque a pesar que están congeladas las tarifas de los servicios públicos tanto de agua potable como energía eléctrica gas natural el precio de los combustibles tanto de las NASTA como del gasoil las tarifas de los peajes los salarios de los trabajadores no han aumentado sino que por el contrario muchísimos casos se han visto disminuidos la carga impositiva sigue siendo exactamente lo mismo a pesar de esa situación el precio de los productos de la canasta básica de alimentos no dejan de aumentar por ejemplo los relevamientos de precios que consumidores libres vienen haciendo desde hace 25 años cada 15 días en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires por ejemplo los productos de almacén de frutas y verduras y carne vacuna en el mes de mayo tuvieron un aumento promedio del 5,42% alguien puede explicar la lógica la razón que justifique en medio de esta situación general que vive la Argentina que el precio de los productos de la canasta básica de alimentos en lugar de bajar como consecuencia de todo lo que acabo de señalar y de una disminución de la demanda la oferta continúa en constante aumento realmente es una situación atípica muy especial que solamente se explica por razones claramente especulativas que se llevan a cabo ahora el problema Macitelli está en saber en qué eslabón de la cadena se produce esta distorsión de precios hoy no lo sabemos a ciencia cierta por eso es que yo vengo reclamando desde hace tiempo que se aplique de una buena vez las normas legales vigentes entre ellas la ley que se denomina observatorio de precios que aprobó el congreso en el año 2014 y qué dice esta ley que lo sintetizo en dos palabras que funcionarios del ministerio de economía de la nación con representantes de tres entidades de defensa de los consumidores que actuarán en forma totalmente honoraria observen la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad como esto no se está haciendo hoy no se sabe a ciencia cierta en qué eslabón de la cadena se produce esta distorsión si es en el productor o en el fabricante si es en el mayorista si es en el transportista si es en el minorista no se sabe lo que sí sabemos es que los precios continúan aumentando sin pausa pero con mucha prisa ¿y no te parece que el gobierno después de haber hecho esta suerte de consejo epidemiológico no tendría que tener la misma iniciativa sobre todo en ese caso porque lo impone la ley de constituir ese consejo ¿por qué no lo hace? ¿por qué si la ley lo impone y el gobierno aparece haciéndolo en otras áreas ¿por qué no lo hace en el área del seguimiento? es inexplicable es inexplicable por ejemplo el congreso aprobó en mayo del año 2018 una ley muy importante que se denomina ley de defensa de la competencia esa ley crea un tribunal nacional de defensa de la competencia pasó el resto del año 2018 todo el 2019 estamos en junio del 2020 todavía no se constituyó ese tribunal realmente es inexplicable y por el otro lado se dicta un decreto autorizando a los intendentes a controlar los precios en los negocios barriales que me parece bien pero están controlando el último eslabón de la cadena cuando el problema en general se presenta en los eslabones anteriores hoy 28 grandes empresas todas incluso todas de capital extranjero concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza es ahí donde hay que poner el acento en esos grandes grupos económicos que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo entonces como no se aplican las leyes estamos en esta situación donde la Argentina consolidó no ahora ya hace varios años el tercer lugar en el mundo por el índice de inflación solamente superado por dos países porque es una nación donde hay una gran concentración y extranjerización de la actividad económica y en este país se deja actuar libremente a esos grandes grupos del poder económico y no se le aplica las normas legales que en su momento fue dictando el Congreso Nacional y aquí viene una pregunta de cajón que es la siguiente vos viste que ahora el presidente de la nación se pronunció a favor de la expropiación de Vicentín y se ventila que Vicentín era uno de los grandes aportantes económicos a las campañas de Juntos por el Cambio y que tenía una fuerte amistad con la dirección de Juntos por el Cambio esta promiscuidad entre el poder económico y el poder político podría explicar que estas leyes no estén siendo aplicadas y por supuesto pero si vos financiás los gastos multimillonarios de determinadas campañas electorales y ese dinero proviene en su inmensa mayoría del aporte que hacen los grandes grupos del poder económico como después cuando llegaste al gobierno gracias a esa colaboración desde el gobierno no le vas a hacer cumplir las normas legales vigentes ahí hay un conflicto de intereses el año pasado la empresa Vicentín pidió un crédito al Banco de la Nación y luego parte de ese crédito lo entregó a la campaña electoral del presidente Macri entonces después no le vas a pedir al presidente Macri que le haga cumplir a Vicentín las normas legales que protegen los derechos de los consumidores en conflicto con los intereses económicos de la empresa realmente por eso es que hay que prohibir expresamente y hacer cumplir las normas legales que los grupos económicos no pueden ni deben aportar a las campañas políticas electorales porque luego hay un condicionamiento político de favoritismo a esos grupos económicos que hicieron posible que ese candidato llegue a la función pública hay un conflicto de intereses evidentemente ¿no? ahora esta intervención que se hace al grupo Vicentín al margen de este elemento de colaboración financiera con el gobierno anterior el problema de la empresa Vicentín no viene desde ahora la empresa tiene una deuda de 1350 millones de dólares y está en convocatoria de acreedores haciendo perder poniendo en peligro el puesto de alrededor de 7.000 empleados y de 3.000 pequeños y medianos productores agropecuarios de modo tal que independientemente de estos antecedentes a mí me parece correcto que se haya intervenido la empresa por 60 días y que se envíe oportunamente un proyecto de ley al Congreso Nacional como corresponde para que lo discuta e intervenga la empresa y el gobierno expropie mejor dicho para que el gobierno expropie luego la empresa a través de una ley del Congreso Nacional ¿no? para salvar el dinero de esos créditos que tiene solamente con el Banco Nación 290 millones de dólares y salvar las fuentes de trabajo de los trabajadores en relación de dependencia y de los pequeños y medianos productores agropecuarios ¿no? de modo que me parece bien ahora quiero hacer un comentario transformar a Vicentín de una empresa capitalista de carácter comercial en una empresa estatal no resolvemos el problema de fondo hay que crear una empresa pública en el cuyo directorio estén los representantes del Estado pero también de los trabajadores del sector y de los consumidores para que esa empresa realmente esté al servicio de la colectividad argentina y no una empresa que luego se burocratice siendo una empresa más administrada y dirigida únicamente por los funcionarios que designa el poder político de turno hay que crear a mi juicio y es importante abrir el debate seguramente se va a abrir en el Congreso Nacional cuando se discuta la expropiación de crear una empresa pública reitero en cuyo directorio estén representados todos los intereses en juego el Estado los trabajadores del sector y los consumidores y los pequeños y medianos productores agropecuarios para que realmente esa empresa esté al servicio del pueblo argentino muy bien es muy muy claro lo que estás diciendo y me parece que esa es la solución correcta a este problema que estamos teniendo los argentinos quiero hacerte otra pregunta que tiene que ver voy a hacerte las dos últimas preguntas por un lado alguna gente se pregunta hay gente que no le alcanza la plata ¿verdad? y entonces tiene que decidir en qué deja de pagar y algunos están dejando de pagar los servicios ¿qué pasa con los servicios de agua de luz de gas ¿eso se pueden cortar los servicios en este momento? no en este en este momento por seis meses seguramente luego dictarán una nueva resolución por seis meses no se pueden cortar los servicios por falta de pago eso no significa que uno deje que uno se cancele esa deuda es decir la deuda el usuario la sigue teniendo con la empresa la empresa sigue siendo acreedora a esa a ese importe de lo que sí no lo pueden cortar por seis meses y luego seguramente se le dará facilidades de pago para ponerse al día y no lo pueden hacer porque se trata de servicios públicos esenciales ¿no? uno puede prescindir de comprar un kilo de pan de comprar una factura de comprar una fruta pero uno no puede prescindir del agua potable de la energía eléctrica o del gas natural por eso es que el estado lo ha calificado como servicios públicos esenciales y en consecuencia frente a esta situación el estado ha dictado el ENRE por un lado y el ENARGAS por el otro la resolución del ENARGAS es mucho más clara y mucho más específica en la protección de los derechos de los usuarios que las normas decritó el ENRE con respecto a la energía eléctrica de Denor y Edesur y además una aclaración te quiero hacer las empresas distribuidoras del gas las ocho empresas son todas nacionales es decir que están todas dentro de la jurisdicción nacional y las normas que dicta el gobierno nacional afectan a todas las empresas distribuidoras del gas natural con respecto a la energía eléctrica solamente de Denor y Edesur están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional en el resto del país las empresas son provinciales o cooperativas eléctricas de modo tal que en cada provincia la energía eléctrica se rige por las normas que dicte cada gobierno provincial el gobierno de la provincia de buenos aires por ejemplo dictó una norma similar a la que dictó el gobierno nacional con respecto a las empresas de distribución de energía eléctrica y cooperativas eléctricas que están dentro de la jurisdicción del gobierno de la provincia de buenos aires y con respecto al agua también lo mismo el agua potable y los servicios de desagües cloacales solamente están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional AISA que presta el servicio en la ciudad de buenos aires y los principales partidos del conurbano bonaerense en el resto del país las empresas son provinciales o cooperativas de modo que se rigen por las normas que dicta cada jurisdicción de modo que por ahora el gobierno nacional ha dictado las empresas que están dentro de la órbita del gobierno nacional esa disposición que impide los cortes por falta de pago por 6 meses pero no cancela las deudas sino que es un crédito que continúan teniendo a su favor las empresas y que habrá que ver cómo se normaliza la situación Bien te hago la última pregunta y tiene que ver con algo que mi compañero acá de mesa Daniel de Abrantes siempre plantea y es lo siguiente las familias muchas familias no digo todas lógicamente pero de digamos de una clase media media baja se han estado financiando durante esta etapa de cuarentena a través de las tarjetas y muchas han incrementado sus deudas a niveles que con tasas de interés como las que se han venido pagando los últimos años esas deudas se les pueden escapar de las manos transformar en incontrolables y llevarlos a una situación muy pero muy difícil se está pensando al respecto cómo se refinancia ese paquete de una deuda que proviene por la situación económica mala del país al margen que se sumó a eso una cuarentena que lleva mucho tiempo y que ha paralizado la actividad económica de mucha gente si bueno esto lo tiene que estar pensando el gobierno desde consumidores libres nosotros venimos estableciendo que hay que reducir la tasa de interés sobre sobre esas deudas que evidentemente incluso para algunos sectores tendrían que ser la tasa cero una refinanciación que le permita luego ponerse al día y no que luego los titulares de esos créditos procedan a efectuar embargos y demás para poder cobrar sus acreencias de modo que es necesario acá que también se dicte una norma y esto tendría que ser me parece el Poder Ejecutivo Nacional o el Congreso Nacional para que se contemple sobre todo la tasa de interés para permitir el refinanciamiento de esas deudas y que sea posible el pago por parte de determinados sectores de la sociedad argentina sobre todo aquellos que viven de un ingreso fijo que son jubilados o pensionados y perciben los haberes mínimos en fin contemplar la situación de endeudamiento de los distintos sectores sociales que ya venían muy mal hasta antes de la pandemia y se complicó todo a partir de la misma a partir del 20 de marzo último bien bien bueno no sé si ya el tiempo se nos ha ido pero me gustaría así corto que pedirte una opinión sobre cómo pensás que impacta tanto desde el punto de vista social como familiar como económico estas medidas que ha implementado el gobierno para la cuarentena que son el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos por familia más el pago del 50% de los salarios de aquellas empresas que no han podido tener actividad durante esta etapa ¿pensás que son medidas suficientes que se deberían elevar los montos que apuntan simplemente a sostener el consumo en este momento y la situación de las familias o que van a ser tan insuficientes como que no van a impedir el derrumbe de muchas pymes y una situación extrema para muchos hogares? Mira las medidas esas que se tomaron están bien ahora acá hay un problema de fondo que es el siguiente cada vez el Estado recauda menos recauda menos fondos como consecuencia del problema que estamos viviendo de la inactividad económica en muchos rubros y por el otro lado cada vez el Estado gasta más precisamente en esta ayuda que está llevando a cabo hacia los sectores económicos sociales más empobrecidos ahora se ha venido hablando del dictado de una ley que establezca un impuesto a la riqueza o a los grandes grupos económicos para que el Estado se haga de recursos financieros por parte de aquellos sectores sociales de aquellas grandes empresas mejor dicho que tuvieron ganancias escandalosas en los últimos años para que aporten hagan un aporte extraordinario al Tesoro Nacional bueno acá hay que dictar esa ley que se viene hablando desde hace tiempo se ha venido hablando del proyecto del diputado Heller pero nunca se concretó en un proyecto formal que ingresara a la Cámara de Diputados de la Nación acá hace falta que Heller o algún otro diputado o algún otro senador o el propio Poder Ejecutivo Nacional que envíen un proyecto para establecer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas a las grandes riquezas para que el Estado Nacional se haga de los recursos financieros suficientes para afrontar esta situación y contemplar los casos que vos acabás muy bien de señalar porque tampoco el Estado puede hacer milagros y cada vez ingresa menos dinero y cada vez tiene más gastos entonces de algún lado tienen que venir los recursos y lo lógico es que provengan de aquellos grandes grupos económicos se hablan de 12.000 12.000 grupos en todo el país que tendrían que hacer un aporte extraordinario se habla incluso por única vez para poder enfrentar esta difícil y compleja coyuntura que vive la Argentina ¿no? necesarios necesarios para afrontar esa contingencia o desata una hiperinflación también Héctor o desata una hiperinflación por una emisión sin ningún tipo de sustento exactamente entonces acá los que hicieron grandes negocios y fugaron buena parte de la riqueza paraísos fiscales son los que ahora tienen que colaborar con una contribución para afrontar esta emergencia que vive la Argentina excelente Héctor te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos que sigas muy bien hasta pronto hasta pronto bueno hemos hablado con Héctor Polino ex diputado nacional y presidente de Consumidores Libres si Héctor tiene en punta un tema musical vamos al tema musical y después vamos a estar hablando con Rubén Esper Ader del foro socioambiental de Mendoza venimos aquí en la brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Rubén Esper Ader que es miembro del foro socioambiental de Mendoza buenos días Rubén buenos días Mario un gusto estar en tu programa bueno como siempre siguiendo nosotros de cerca esta lucha magnífica que ha desarrollado el pueblo de Mendoza en defensa del agua y mi primer pregunta lógicamente tiene que ver con ese tema cómo está esa lucha en qué condiciones están ustedes le hemos hecho un reportaje al senador Marcelo Romano que ha perdido los fueros justamente como parte de esta lucha aparentemente nos gustaría que nos expliques cómo está la situación en este momento bueno a ver una cosita previa para el que escuche y para leer de bien no sé si me reseñaron bien si ahí escuchamos bien no perfecto a ver sí bueno no simplemente decir que el año pasado acá se protagonizó una organización muy importante porque a raíz del gobierno provincial del gobernador Suárez con el acompañamiento de la oposición de la primera oposición de fiscalismo intentaron quitarnos la ley 7722 la que llamamos la ley de Ardiana de Lado de la Mendoza sí bueno se pusieron de acuerdo y del 20 de diciembre la dieron de baja votaron levantaron la mano obviamente y en 10 días de movilización popular acá en Mendoza logramos el día 30 de diciembre fiestas las fiestas en el medio el día 30 de diciembre 10 días después tuvieran que volverla tal cual estaba sin dejarla y bueno ese es el triunfo de la población de Mendoza que bueno siguió con mucha fuerza en enero y febrero y entonces viene la pregunta nosotros tenemos tres grandes temas ahora en la lucha ambiental de la provincia una la mega minería la otra el fracking y ahora porque suelo del viento con respecto a la mega minería le pusimos freno con la ley 7722 eso está de algún modo frenado y no se puede realizar acá minería si lo abierto está en el queso para la población el otro tema es el fracking el fracking es un sistema de extracción de hidrocarburos de gas y petróleo por medios no convencionales para decirlo de un modo sencillo se utilizan se utilizan técnicas sumamente de minas para el medio ambiente son operaciones en piezas horizontales luego de verticales que van sobretiendo el terreno y generando digamos explosiones generando desajustes sísmicos como lo estamos observando también hasta la muerte entonces estamos totalmente en desacuerdo con esta técnica de extracción por todo lo que significa el ejercicio para el medio ambiente y para la comunidad y acá tenemos cuatro líneas de trabajo enfrentando esa problemática una es la que inicial se ha presentado una ley para prohibir el fracking en la provincia la que se va a dos años representada está a su cargo el partido fiscalista Gustavo Mastrup que la ha llevado adelante y la estamos tratando de que se trate legislativo después en el judicial se presentaron recursos de amparo recibió miembros de la de la Suprema Corte de la provincia acá en Mendoza en el 9 de febrero y se comprometieron a analizar la responsabilidad del tema y bueno estamos en un proceso de presentación de pruebas de escargos y demás también estamos trabajando en el orden técnico porque acá por ejemplo hay un organismo que distribuye el agua que está tratando de la congregación y que hemos descubierto que vende que vende agua dulce al grupo Villa Manzano que está en cargo de unos pozos de extracción justamente de hidrocarburos en el sur de la provincia de Mendoza lo cual es sumamente grave en el organismo del testado en época ya que quedamos en la provincia de venda el agua dulce que es un agua especial para la explotación de estos recursos así que estamos como verás en pleno movimiento y todos a pesar de la pandemia sumamente firmes los grupos ambientalistas los grupos ambientalistas para hacer el agua las organizaciones sociales todos coordinando la tarea de procesos reclamos y muy atentos a cada paso que da porque hemos estudiado bastante en este tiempo y podemos debatir digamos y plantear alternativas así que con respecto a la defensa del agua estamos con mucha pasión con mucho compromiso y bien para la lucha bien Rubén te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con una propuesta del foro socioambiental que por hoy es la última pero que en el futuro también como siempre nos quedamos con ganas de seguir hablando con nuestros invitados pero ustedes han hecho una propuesta que en realidad no es para nada conocida o escuchada o visibilizada mucho menos aquí en Buenos Aires que tiene que ver con la ecopedagogía ¿por qué no nos explicas qué quieren decir ustedes con ecopedagogía y qué cambios implicarían en el sistema educativo en la currícula y en la infraestructura? Bueno la ecopedagogía está enmarcada en lo que se conoce como educación popular en Argentina la educación popular la conocemos por un libro que escribió Sarmiento la educación popular en otro contexto que en otro momento le hubo y Paulo Freire el brasileño que también ha hecho una magnífica tarea en su país y bueno con experiencias en distintos lugares del mundo pero esta ecopedagogía lo que tiene o alguna de las cuestiones que tienen como novedosas es que es la única pedagogía de este lugar del mundo porque nosotros los argentinos nos vemos entre otras cosas para autorizar a perfectar modelos extranjeros de educación la vez que más han seguido la ley federal de educación por ejemplo y esta ecopedagogía nace acá en esta parte del mundo nace en Costa Rica nace en toda la zona andina y se está trabajando mucho en Ecuador en Perú en todo esto es el Caribe en Bolivia y a nosotros la hemos traído a la Argentina porque uno de los elementos que tiene conceptuales es que se basa en la conmovisión de los pueblos originarios es decir rescata una sabiduría sabiduría ancestral que está muy poco conocida claro por nuestra formación académica y que nosotros la rescatamos y todavía aparece el otro modelo porque nuestro modelo nadie vos sabés hasta nuestras universidades es por decir de algún modo aristotélico con lista de parte de la reacción del positivismo de una línea de un concepto de ciencia llamable lineal y es un planteo más holístico y más integrativo vos sabés que los pueblos originarios si en algo se se distancian de nosotros que nosotros por la ciencia hemos separado la política la educación el ambiente la salud todo como que lo vemos tenemos esa cosa muy rara que todo verlo aislado sin embargo ellos se ven todo todo articulado incluso la espiritualidad entonces llegado al ámbito educativo sin necesitaría que están escuchando los docentes rediscutir el currículum es decir cuando desde el Estado Nacional le mandan envían digamos a las jurisdicciones lo que hay en qué qué contenido deben transitar la escuela hay que rediscutirlo con la población porque a veces los especialistas en educación los técnicos miran la realidad desde una lógica y a veces esas lógicas chocan con comunidades digamos diferentes que tienen necesidades y posibilidades diferentes a nosotros nos parece que la ecopedagogía aporta esa discusión de qué es lo que se debe de enseñar y aprender en la escuela y el cómo o sea las metodologías y las pedintas nosotros trabajamos mucho en lo que son las huertas orgánicas las huertas comunitarias el currículum tiene que estar vinculado a necesidades concretas y reales y a ser no sólo amigables como se dice ahora con la naturaleza sino muy por el contrario nosotros darle a la naturaleza el sentir la protección que tiene en nuestras vidas respetar totalmente los ciclos de la naturaleza los ciclos lunares los ciclos solares entonces hoy vamos a ir trayendo una sabiduría para para vincularla a la matemática que enseñábamos a la geografía que enseñábamos a las ciencias sociales y a las ciencias del medio ambiente que nosotros pretendemos en la escuela y que no sé si más o menos he tratado de simplificar un poco básicamente la propuesta ¿no? Bueno me parece que la has dejado planteada Rubén creo que para mucha gente es la primera vez que escuchan sobre la materia y te diría que en próxima oportunidad vamos a quizás a charlar solamente sobre este sobre este tema así que ya te estoy invitando para que próximamente te prepares bien y nos des toda tu visión y la visión del foro socioambiental de Mendoza sobre una materia tan interesante sobre todo para las zonas urbanas que están alienadas muchas veces de la naturaleza que las propias escuelas prácticamente son cemento y nada más que cemento con muy poco sin tierra con muy poco verde con muy poca oxigenación a veces hasta con poca luz natural y esto me parece que es una mirada sumamente interesante la que podés aportar desde esta perspectiva así es esa es la idea bueno yo te te agradezco Rubén y nos volvemos a comunicar dentro de no mucho tiempo ¿está bien? bueno muchísimas gracias por el espacio y le mando un abrazo a todos y todas las que están dictando por este planeta y este país sea más sustentable ¿no? así es así es es un desafío que tenemos nosotros los mayores sobre todo para los jóvenes adolescentes y niños así totalmente un abrazo grande un abrazo Rubén bueno hemos hablado con Rubén Esper Ader del Foro Socioambiental de Mendoza muy interesante aunque tenemos que seguir mejorando el tema de la sonoridad de la comunicación Daniel hoy te interrumpí al entrar abruptamente me gustaría que pudieras completar aquel concepto que estabas desarrollando dado que tenemos unos minutos todavía en el aire algo que ya también tocamos con algunos de los invitados y que seguramente va a ser tema de reflexión en los próximos días y en las próximas audiciones de la radio es este tema de la intervención en la empresa Vicentín ¿sí? que vamos a ver cómo se termina de concretar y este yo quería hacer una reflexión general de encuadre de esto hemos leído o hemos visto algunas reacciones muy acaloradas en algunos medios planteando que esto era inaceptable que el Estado tiene que estar en su lugar y no meterse en la actividad privada etcétera etcétera pero la realidad lo que mi familia por digamos el trabajo de mi padre siempre estuvo vinculado durante muchísimos años a este dos organismos del Estado que eran la Junta Nacional de Granos y la Dirección de Elevadores que los elevadores de grano eran los puntos de concentración y de acopio de los pequeños productores este a través de los cuales después se canalizaba toda la logística para la exportación de esos cereales esto durante muchísimos años lo concentró el Estado a través de la Junta Nacional de Granos que fue una entidad modelo de la Argentina bueno este la Junta desapareció en la década del 90 junto con el levantamiento de infinidad de kilómetros de 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 vías férreas este junto con con la privatización de nuestras empresas públicas y se nos vendió en en un eslogan que había en su momento acuñado el nefasto Martínez de Hoz achicar el Estado es agrandar la Nación hoy estamos empezando a ver que este ya digamos tenemos la la conciencia plena de que esto ha sido una una trampa que nos ha entendido para facilitar la el saqueo de la Argentina para decirlo de alguna manera si nosotros miramos los números generales de la economía de la Argentina de la década del 70 apenas 50 años atrás si vamos a ver que la Argentina se encontraba en una que no era el mejor momento de la Argentina pero que todavía estaban en una posición de enorme competitividad en el marco de la economía mundial y con grandes posibilidades de ser una de las locomotoras importantes del desarrollo en nuestra América Latina bueno el resto es historia ya sabemos lo que nos ha pasado ya sabemos lo que ha sido la destrucción del Estado en la Argentina y a donde nos ha llevado nos ha llevado a un 40% de la población por debajo de la línea de pobreza a cantidad enorme de años con la economía sin crecer a la destrucción del sistema educativo público la destrucción en gran parte del sistema sanitario público o sea que atrás de esa y a la concentración de la riqueza cada vez menos manos y de los negocios en pocas manos entonces bienvenida la discusión de este el nuevo rol del Estado en la Argentina y bienvenida las iniciativas que apunten a fortalecer el Estado argentino porque no hay no hay en el siglo 21 nación próspera sin Estado próspero así es además este Daniel vivimos en democracia es decir las medidas que se toman desde el gobierno puede ser nacional provincial o municipal lo que tienen que atender básicamente es a defender el interés común el bien común el bienestar general lo que le interesa a la inmensa mayoría lógicamente que hay minorías muy poderosas que se expresan que también tienen el derecho de expresarse solo que muchas veces encubren sus intereses particulares como si fueran de interés general ¿verdad? y en realidad lo que están defendiendo son privilegios de clase están defendiendo situaciones de dominación en áreas estratégicas que han sido perdidas por el pueblo argentino y que han sido acaparadas por monopolios la mayor parte de las veces extranjeros oligopolios que es un oligopolio es una suerte de consorcio de grandes empresas que se transforman en una suerte de monopolio y entonces desde allí tienen una situación dominante a partir de la cual lógicamente imponen todas las condiciones porque si por ejemplo yo fuera a un escribano y el escribano me dice buenos días Macitelli que lo trae por aquí entonces le digo yo quiero escriturar el sol que sea mío el sol pues Macitelli yo no tengo antecedentes de que haya un propietario anterior y que por tanto se lo esté vendiendo a usted entonces yo le digo mire no es necesario que tenga un propietario anterior en todo caso yo quiero ser el primer propietario del sol y le dejo aquí un billete de 10 pesos para quien pudiera hacer algún tipo de reclamo en función de la propiedad que se puede tener sobre el sol el tipo me dirá yo no puedo dar fe de que usted va a ser el propietario del sol pero si puedo dar fe de que usted si me paga yo hago un acta tal cual el texto que usted quiera y usted si se siente satisfecha firma el acto doy fe que la firma esa es suya y que por tanto usted con su fantasía viva como dueño del sol el escribano certifica que es mi firma y entonces yo voy con ese acta y le digo a todo el mundo que me tiene que pagar una cuota por el uso del sol si alguien aceptara que ese monopolio es mío evidentemente soy el dueño y señor de la vida de todo el mundo como eso no es posible porque nadie puede apropiarse directamente del sol pero en la Argentina hubo quienes se apropiaron de las redes de suministro de agua que no es igual que el sol pero para la vida es muy parecido y se privatizó el suministro del agua a tal punto que durante algunos años quien no pudiera pagar el agua se le cortaba el agua es como cortarle el sol ¿me entendés? es lo mismo y no lo hacían ni con el sol ni con el aire porque no tienen el medio físico para hacerlo no pueden poner una sombrilla en la Argentina y decirte bueno te abro la sombrilla para que tome sol y me tenés que pagar una cuota si no lo harían entonces la Argentina entró en una situación de distorsión fantasmagórica que fue el neoliberalismo que para mí no es neoliberalismo es prepotencia del capitalismo basta de llamar neoliberalismo como si fuera un liberalismo nuevo es la prepotencia del capitalismo que como no encontró resistencia en el mundo dijo ahora me quedo con todo y se quedó con todo lo que pudo hasta que ese mundo estalló y viene estallando ese mundo que la prepotencia capitalista impuso a los pueblos viene estallando entonces los gobiernos populares tienen que sacarse el polvo de encima de esta prepotencia capitalista y tienen que poner el acento en la vida sobre todo de los más frágiles de la sociedad que son los niños los abuelos y los que sufren una situación de exclusión económica marginación social y marginación cultural en la Argentina y lo que hay que resolver en la Argentina es como se incorpora toda esta masa de personas de seres humanos de compatriotas de conciudadanos de hermanos a una vida digna esta es la misión de la política como sumamos a toda esa gente a una vida digna y no seguir discutiendo los privilegios de los archipoderosos que lógicamente se resisten a perder cualquier cosa Vicentín es una empresa quebrada quiere decir que patrimonialmente es una empresa que no tiene nada porque cuando vos tenés una casa que vale un millón de dólares y debés un millón de dólares tu patrimonio es igual a cero es lo mismo que si tuvieras una casa de 10 mil dólares y debieras 10 mil dólares tu patrimonio es cero y es probable que Vicentín tenga mayor deuda de lo que vale su patrimonio por tanto el Estado lo que está haciendo correctamente pero muy bien advierte Polino ojo con sacárselo a un grupo del privilegio capitalista y dárselo a un grupo de burócratas del Estado que van a usufructuar la conducción de una empresa esa empresa tiene que tener una conducción donde la sociedad tenga mucha representación y bien lo dijo Polino y repito sus palabras el Estado los trabajadores los pequeños y medianos productores y los consumidores que tienen que estar representados en esa gestión de la empresa para que la empresa sirva al bien común al bienestar general y no al bien de unos poquitos me manda entre otros Rodolfo Caballero me dice acá el profesor de música que nos está escuchando usted cuando quiera ensayar cuando quiera aprender cuando quiera mejorar su canto sea profesional o aficionado tiene que recurrir nada menos que a Rodolfo Fito Caballero lo busca ahí por Facebook después le voy a dar el número de celular me dice que ya han corregido y que las 11 horas es el momento en que están anunciando en la propaganda que inicia el programa y Jorge Portero que lo vamos a tener la semana que viene dice no dejemos que la oposición la conduzca el neoliberalismo quiere decir que puede haber otra oposición mucho más inteligente y mucho más comprometida con las causas populares vamos a la tanda y después seguimos con el amigo Martín Quintar con quienes vamos a estar hablando sobre la reforma judicial bueno seguimos aquí en la brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Martín Quintar pero le voy a pedir nada menos que me dé un minutito Martín ¿estás allí? ¿qué tal Mario? ¿qué tal? mucho gusto buenos días sí con mucho gusto no hay problema ¿me permitís que tengo que pasar algunos chivos? falta más bueno acá el musicalizador de nuestro programa Rodolfo Fito Caballero dice que se lo encuentra en Facebook o Instagram Clases de Canto Rodolfo Caballero y también en Google quiero decir que una querida compañera también viene escuchando el programa y nos dice que ha escuchado al entrevistado anterior Rubén Esper y plantea qué interesante los puntos en común entre educación ambiental educación popular y educación formal halle un beso también tenemos aquí y esto lo quería decir de Lucía Alberti un flyer que dice derechos humanos en tiempos de pandemia 11 de junio 18 horas con la participación especial del senador mandato cumplido Hipólito Solari Yrigoyen y exponen Diego Armesto María Rosa Jurado María Teresa Flores Sergio Pigilliem Modera Lucía Alberti Instituto de Derechos Humanos Mario Abel Amaya y da bueno hay que buscar la sala de reunión es el ID de la reunión 814 9871 7542 y hay una contraseña bueno el que lo quiera se lo mandamos porque esto va a ser difícil que lo anoten pero es una conversación sobre el tema de derechos humanos en tiempos de pandemia con la participación especial de alguien que fue la primer víctima de la AAA en la Argentina don Hipólito Solari Yrigoyen dicho esto voy a presentarte Martín como bueno un abogado que viene siguiendo el tema de la reforma judicial y que es el primer tema sobre el cual te vamos a estar preguntando ¿cómo estás vos en primer lugar pasando esta cuarentena? bueno muy bien Mario gracias por además por el recuerdo que me decías de Lucía Alberti y de un gran amigo Hipólito Solari Yrigoyen Lucía María Rosa y Ernesto bueno mira estamos acá pasando la pandemia yo estoy solo porque mis hijos están con su mamá yo es bueno mi pareja gente en Córdoba se quedó estacionada allá y bueno como decía Yrigoyen perdón decía ingeniero ¿no? no es bueno que el hombre esté solo pero lo que es imprescindible es que no estés mal acompañado ¿no es cierto? bueno estamos pasando la pandemia por suerte yo tengo mucho trabajo así que eso es importante para poder cultivarnos y seguir al día las distintas situaciones que se dan en el país ¿no es cierto? claro bueno escúchame ¿cómo estás viendo este debate en torno a la reforma judicial? porque vos sabés que en la Argentina los temas siempre tienen alguna pizca de contaminación de toxicidad podríamos decir ¿en qué sentido? que algunos dicen bueno esto lo está impulsando un sector del poder para lograr impunidad o se dicen otras cosas ¿cómo estás viendo vos que la Argentina pueda avanzar hacia una reforma judicial que sea favorable para los intereses y el bienestar de la mayoría de los argentinos? bueno en primer término digo que coincido plenamente con el criterio que vos has enunciado en relación a que no se busca otra finalidad que la inmunidad frente a los actos de corrupción de los que son acusados muchos de los que son actuales funcionarios pero también esto nos lleva a los distintos estados o momentos en los cuales se ha venido produciendo un deterioro marcado de la justicia en la Argentina como por ejemplo te acordarás de la ley 23.774 de 1990 que aumentó el número de miembros de la corte suprema cuando obtuvo su mayoría automática y que además produjo dos situaciones muy particulares en deterioro de los derechos de las personas esa ley reformó los artículos 280 y 285 del código procesal civil y comercial que impidió que la corte suprema pudiera llegar a resolver los recursos extraordinarios que había hecho lugar y con anterioridad a la jurisprudencia cuando se trataron de casos de arbitrariedad o exceso ritual manifiesto es decir cuando una sentencia priva del derecho a una persona por hacer por digamos por quedarse ajustados a los criterios de forma en vez de buscar la verdad objetiva la verdad jurídica objetiva quiere decir que se quedan en los procedimientos esto tiene que ver con lo siguiente los juicios pasan por primera instancia llegan a segunda instancia y ahí se terminan salvo que pudiera haber lugar al recurso extraordinario que se había previsto en la ley 48 y la corte había ampliado esa base en los casos de terbitrariedad bien estos artículos decían el 280 el 280 dice que con el solo hecho de invocarte que existe no existe cuestión federal suficiente te rechazan un recurso extraordinario y además si tenés que ir en queja tenés que depositar una suma que seguramente la perdés porque también te vuelven a poner un sello y te dicen bueno que no hay lugar por lo mismo así que estás complicado cuánta plata hay que poner eso es en la corte eso es en la corte creo que en este momento deben dar los 100.000 pesos y los tiempos te rechazan y perdiste los 100.000 pesos perdiste los 100.000 pesos es eso mismo o sea que seguro que lo perdés además claro esa es una de las cosas después en el año bueno en el año 14 por ahí se sancionó la ley 26.853 que pretendió crear tribunales o cortes de casación para resolver los casos que hubieran finalizado en los distintos fueros ya sin necesidad de ir en el recurso extraordinario y que era esto que menos mal no entró en vigencia crear un montón de de cortes de casación para colocar gente a fin no se dio por una cuestión presupuestaria si no estaríamos complicados eso en términos de lo que es la legislación que deteriora el sistema jurídico y judicial en la Argentina y después voy a dejar para después el tema de la reforma del código la unificación del código civil y comercial pero aquí voy a plantear el por qué no estoy de acuerdo lo vengo diciendo pero uno de los argumentos que dijeron era que si aumentaba el número de los miembros de la corte la corte podría atender mayor cantidad de casos que no los puede atender ahora y eso es falso ¿por qué? porque estoy diciendo justamente que el artículo 280 con un solo sello te mandan atrás un recurso y chau o sea que no es un criterio válido como para poder justificar el aumento de los miembros y además un encarecimiento para el Estado para todos nosotros de los costos de justicia en cambio yo sostengo que lo que debe debe existir es una ley que revise las sentencias que están en estado de 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 cuando sufran irregularidades cuando sufran este además de perjudicar a la a una de las partes ese perjuicio viene porque es injusto es irrito claro estoy hablando de la de la ley de de acción autónoma de nulidad por sentencia irrita ¿por qué no das un ejemplo? bueno mira la sentencia ahorita yo te decía que cuando llega a segunda instancia este un juicio ahí se termina salvo que hubiera estuviera autorizado por la ley 48 entonces puede decidir en recursos extraordinarios bien hay un caso que ha sido el inicial en esto que es el caso Campbell Davidson a mediados a fines de los años 40 el gobernador de la provincia de Buenos Aires este Aloe creo que era un coronel se había empecinado en quitarle una propiedad a un señor que se llama John Campbell Davidson una propiedad importante ¿no es cierto? entonces en su lugar dijo no la voy a expropiar porque ahí voy a hacer un parque no sé bueno el hecho es que la expropiación determinaba que a este hombre le pagaban menos de un tercio del valor de la propiedad en primera instancia le hicieron lugar por la presión que ejerció el poder político le hicieron lugar al gobierno de la provincia de Buenos Aires en segunda instancia también y siguieron pasando los años después de caído el gobierno en el 55 se produce una acción autónoma de nubidad por sentencia irregular y se resuelve en el año 1971 es decir en este caso no se trataba de otra cosa que no fuera una decisión injusta ahí lo que dijo la corte fue que no se puede hablar de un proceso regular cuando no existe un mínimo de derechos de defensa de una de las partes y eso invalidaba cualquier tipo de como es de pretensión de estabilidad de la cosa juzgada bien otro caso más un caso Tibor se llama la empresa esta de lechera que se llama Arcor que es una cooperativa perdón no es Arcor Sancor 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 tiene que pagarle en concepto de indemnización a una empresa porque supuestamente no le había cumplido con un importante este una importante provisión de mercadería con lo cual perdió esta empresa supuestamente una gran cantidad de dinero que se la repuso este por el juicio por la sentencia Sancor le paga a esta persona entonces se promueve una causa penal en la cual se determina que uno de los empleados de Sancor en connivencia con la empresa esta habían fraguado todo y eso fue condenado en la sede penal y se volvió atrás con todo eso también removiendo la sentencia irrita ¿no es cierto? la sentencia que había sido bien está claro este hay dos tipos de casos en los cuales la sentencia es considerada irrita uno de ellos es por ejemplo cuando en la resolución final que se obtiene han mediado circunstancias que determinaron que el fallo sea de esa manera por ejemplo testigos falsos que después se determina en sede penal que él fue condenado por falso testimonio instrumentos falsos este prevaricato es decir connivencia entre las partes una de las partes y el juez etcétera etcétera son las irregularidades o por ejemplo también cuando alguien es condenado al pago de una suma por ejemplo lo hago más gráfico y resulta que la persona perjudicada por la sentencia después encuentra los instrumentos que certifican que él efectivamente había pagado y había vuelto a pagar entonces por un principio de la prohibición del rendicimiento ilícito irregular se remueve la sentencia eso está regulado en muchos códigos procesales de las provincias lo tiene Córdoba Mendoza San Luis etcétera lo que es más amplio es el criterio que tiene que ver con la sentencia injusta irregular cuando interviene lo que llama este eh peirán un jurista de de Santa Fe que la extencia de entuerto cualquiera sea voluntario involuntario que determina que la sentencia sea absolutamente injusta claro y eso es la acción autónoma de nulidad por sentencia irrita que permite la revisión de la sentencia cuando se producen estos entuertos hay muchas obras escritas en esto Juan Carlos Gitter este Peirano como ya lo dije hay muchos Vidal Campos estuvo de acuerdo con este con esta este con esta revisión y en algunos momentos existen algunos antecedentes en en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores en relación a la posibilidad de sancionar una ley de este tipo claro pero creo que es sin ninguna duda es mucho más es mucho más este ágil más efectiva y más económica que pretender hacer una modificación de estos alcances ¿no es cierto? y vos a ver hay una insatisfacción por parte del pueblo argentino respecto a la administración de justicia quien expresa esto son las encuestas de opinión yo no tengo ninguna ahora encima pero si las he visto a lo largo del tiempo y el Poder Judicial no está bien visto por la población argentina quiere decir que la gente así como muchas veces quien es víctima de un robo por ejemplo no concurre a la policía porque tiene miedo porque le parece que no es seguro en fin sospecha de que las cosas no van a ser como debieran ser también muchas veces no se recurre a la justicia por esta cuestión ¿qué reforma pensás vos podría así como necesitamos que las instituciones sean de la gente y estén cerca de la gente ¿qué podría ser una reforma que acercara el Poder Judicial al hombre y a la mujer de a pie? bueno ese es el centro la parte central de todo esto fíjate yo hablaba de la de la unificación del código civil y comercial vos sabés que la reforma que se introdujo en el 2015 con la sanción del código este fue la aprobación de un texto que elaboraron este Lorenzetti Highton y no me acuerdo de la corte en ese momento y que determinó un grave retroceso en lo que venía siendo la justicia digamos el derecho en la Argentina en el año 66 durante el gobierno del presidente Ilia se promovió la reforma del código civil que se sancionó en el año 67-68 con la ley 17-7-11 ahí se incorporaron instituciones que no estaban previstas en el código inicial de Vélez como es la responsabilidad de las personas jurídicas la responsabilidad este del estado que había ya se había abierto durante la por la jurisprudencia y se aparecen la responsabilidad por riesgo por el por riesgo por vicio de la cosa la responsabilidad por los dependientes la lesión subjetiva que es decir cuando alguien se aprueba de la inexperiencia del otro o de la necesidad o de la impericia de la necesidad o de la urgencia del otro el abuso del derecho y otras instituciones más fue una una importante reforma y un avance en eso porque imaginémonos cuando estaba cuando se acción del código de Vélez no estaba todavía no existía el automóvil del avión en fin que son productores de por sí de algún riesgo claro esa es una reforma de fondo bien cuál es el cuál es el 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 resultado de esto vos lo decís muy bien porque porque el hombre de a pie que es atropellado por un por un vehículo por ejemplo y después cuando tiene que ir a la justicia quedó semi inválido y de pronto de alguna manera entre el juicio que dura 10 años para que nos demos una idea un juicio del año 2008 de mil pesos al año 2019 eran dos mil y en términos de dólares se habían y hoy en día ni qué decir o sea que las empresas las aseguradoras en la medida en que mayor tiempo pase menos pagan pues la persona no se hace ostensible el tema de la cantidad de injusticia que hay porque lamentablemente la persona que sufre algún este algún perjuicio de este tipo lo sufre una sola vez en la vida y para siempre una persona que sufre un infortunio laboral lo sufre una vez y después no tiene ninguna otra chance y ahí donde se nota esa falta de compromiso con la justicia hay una hay un criterio de justicia que tiene que ver con una teoría que es descriptiva la teoría trialista del derecho decía que una resolución tiene tres aspectos uno normativo otro sociológico normológico sociológico y diqueológico lo normológico es lo que está nadie entendió nada te aclaro los oyentes no entienden todas esas palabras bueno entonces hay tres aspectos uno lo que dice la ley otro es como la gente visualiza como determina si es justo o no es justo por ejemplo en el caso de este que estamos hablando de la reforma judicial si es justo o no es justo la gente tiene una percepción de que es una manera de como es de zafar de la responsabilidad y la otra que la diqueología es lo que está justo o o no eso es los tres aspectos o sea lo que dice la ley lo que siente la gente y lo que resulta en definitiva que es la injusticia pero también hay otro criterio que es un poco más actual que es una visión de la ley como un conjunto de compromisos y de 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 situaciones que se deben dar en una sociedad para que la justicia sea la piedra fundamental de toda sociedad eso es una visión que lo estamos viendo mucho más es un bastante bastante complicado explicarlo pero de cualquier manera es un principio que tiene que ver con un punto inicial en donde todos partamos desde cero y establezcamos cuál es el beneficio para todos no para un sector para una parte correcto entonces eso eso viene ganando terreno inclusive dentro de lo que es no es casual que el presidente Alfonsín haya tenido tan buenos resultados en casos como los juicios a la junta como la el caso de la de digamos que la invalidez de las leyes de autoamnistía porque vienen de esa mano desde donde vos meditas la justicia me explico ese es el principio de imparcialidad es decir en la medida en que haya imparcialidad puede haber justicia uno puede no estar de acuerdo o no pero por ejemplo si uno no tiene un criterio de imparcialidad la cuestión de justicia se encuentra ya afectada supongamos yo no puedo estar de acuerdo con el papa francisco porque porque me está demostrando que está tomando partido de una la parte no tiene neutralidad me explico yo no estoy de acuerdo con zaffaroni porque más allá de que lo de zaffaroni constituye un un narcisismo in extremis en el cual con el con tal de de mantener la incolumnidad de su de su divagues de su precepto él defiende eso no importa de quién esté al otro lado es decir en el caso de zaffaroni estás del lado del victimario no de la víctima no tenés no tenés por qué estar del lado de la víctima tampoco por lo menos establece un punto de neutralidad entonces no podés no puedo estar de acuerdo por qué porque no hay neutralidad porque no hay imparcialidad es muy interesante pero es un poco más amplio pero finalmente porque el tiempo como vuela acá escúchame vos pensás que va a entrar en debate público todo el tema de la reforma al poder judicial uno de los riesgos uno de los riesgos que tenemos en este caso es que hoy entró y mañana lo aprueban o sea que no no hay discusión y se imponen se imponen mayorías automáticas ese es uno de los riesgos grandes que hay ¿por qué? porque no se discute nada hace 15-20 años que no se discute nada en la en el poder legislativo entra hoy y se sanciona mañana y pasado se sanciona en Senado y chau y pasó a ser ley claro pero el problema de esas leyes que son sancionadas de esa manera es que frente a temas que son estructurales no le da la solidez la previsibilidad y la sustentabilidad en el tiempo como para que sea una reforma en serio cuando tienen grandes consensos las reformas quedan por muchos años supuestamente claro porque inclusive te digo una de las cuestiones de la justicia es que tiene que tener una permanencia en el tiempo pero sobre bases sólidas claro entonces lo que hoy es favorable a quien está en el gobierno este cae mañana digamos este pero ya está la reforma y como hacer para volver atrás sobre eso uno de los serios problemas que tenemos en la Argentina la falta de debate la falta de de como es de 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 oponerse a lo que está mal o o conseguir consensos que sean en pro de la generalidad de la sociedad no únicamente para una parte que quiere zafar diente comillas del del brete ¿no es cierto? así que el riesgo mío el riesgo que yo veo es que no haya posibilidad de discusión claro bueno quiere decir que no sos optimista este y vamos a ver qué es lo que pasa porque seguramente que si esto entra dentro de la temática por más que no haya mucho debate nosotros te vamos a volver a invitar para que nos des con muchísimo gusto en tu punto de vista respecto de qué es lo que está ocurriendo hoy se nos fue el tiempo Martín bueno bueno ha sido un gusto grande quedo a sus órdenes inclusive si si alguien de los de los oyentes quede ampliar un poquito el tema de este con mucho gusto a través de ustedes yo lo puedo los puedo ilustrar un poquito más porque es muy técnico el tema y bueno pero con mucho gusto estoy me quedo a su disposición para poder evacuar cualquier tipo de duda bueno de hecho te lo agradecemos creo que fue muy ilustrativo que hiciste un aporte hiciste pedagogía sobre el derecho y te estoy diciendo además que efectivamente hay algunos abogados que están escuchando de manera tal que es probable que a algunos se le ocurra hacerte la pregunta por hoy te agradecemos Martín y te mandamos un fuerte abrazo gracias igualmente muy atento por todo y bueno quedo a sus órdenes bárbaro gracias hasta luego hemos hablado con el doctor Martín Quintar les cuento que Miguel Campanella de Berizo dice que he sido muy pijotero al dejar nada más que 10 pesos por el sol es decir comprar el peso dice que con eso no puedo tapar el sol con las manos ni apropiármelo le parece demasiado poco el tema es comprar barato por ahí podría poner un poco más bueno Daniel tenías algún comentario si no vamos directamente al tema que teníamos previsto y después finalmente vamos a estar hablando con Carlos Méndez sobre temas taquito militar de Mariano Mores taquito militar de Mariano Mores seguimos aquí en la brújula y lo de Vicentín generando controversias porque fíjate vos que Guillermo Moreno aparentemente rechazó la intervención no sé cómo lo van a justificar en algún momento podríamos volver a hablar con Moreno que tiene una forma de pensar que según él es un intérprete fiel del pensamiento de Juan Domingo Perón lógicamente estoy diciendo lo que piensa él pero es raro que no se haya encolumnado detrás de la decisión de Alberto Fernández habría que estudiar más a fondo cuáles son las observaciones que tiene esta intervención que si las tiene porque en realidad quien debió haber intervenido es el poder judicial habría que hablar también con Claudio Lozano que ya nos anticipó algunas cosas sobre este tema si yo creo que esta conclusión a la cual arriba el gobierno que no es directamente la intervención sino la transformación de una empresa privada quebrada en una empresa pública la iniciativa la toma Claudio Lozano y después se suman a esa iniciativa muchísimos actores de la política y le envían una carta al presidente solicitándoles una entrevista al presidente de la nación de manera que aquí mandan cosas y bueno entonces creo que él fue un verdadero promotor hay que ver lógicamente que las cosas se hagan bien ¿verdad? es decir ¿qué quiere decir que se hagan bien? bueno que además del objetivo general de poner al servicio de los intereses de la nación y su pueblo una empresa que ha quebrado en manos de seguramente una gerencia incompetente bueno que los procedimientos se hagan conforme lo indica la ley y la constitución nacional eso que algunos piensan que es un formalismo no es un formalismo eso se puede lograr el objetivo haciendo las cosas bien o haciéndolas mal cuando se las hace mal luego se revierten los procesos dentro de dos años o dentro de 20 años no importa pero se revierten si en cambio se hacen las cosas bien eso no tiene costos para el pueblo porque cuando se hacen las cosas mal después también tienen costos para el pueblo fíjate vos que cuando fue Kicillof a decir que nos íbamos a quedar con YPF dijo que no solo nos iba a poner un peso sino que además la empresa los dueños de la empresa iban a tener que resarcir al pueblo argentino por el tremendo daño ambiental que habían hecho no solo no pusieron un peso sino que además los tipos están detrás de miles de millones de dólares que tiene que poner el pueblo argentino a través del estado para resarcirlos a ellos por un procedimiento que aparentemente no ha sido correctamente llevado adelante si el tema de YPF es un tema emblemático de los padecimientos argentinos porque fue la gran empresa pública una empresa que ayudó a construir el territorio a ocupar el territorio a darnos independencia energética bueno hablo además desde el cariño que se le tiene a la empresa porque la familia de mi esposa estuvo vinculada históricamente a la empresa su padre trabajó ahí durante toda su vida y recuerdo las mesas familiares donde estaba prohibido hablar mal de la empresa porque era peor que hablar mal de la madre pero después este bueno pasamos por múltiples situaciones terribles desde la privatización la oscura intervención del grupo santacruceño este el banco de santa cruz es que nace decís vos es que nace muy oscura intervención si si es una participación y la oscura restatización si si y bueno después si no se hacen las cosas bien después se paga se paga entonces hay que hacer las cosas lo más prolijitas posibles y por eso habría que también escucharlo como mire a veces alguien tiene que sintetizar en todo en todo orden todas las estructuras terminan en que alguien resuelve no esta es la realidad la corte suprema tiene un presidente que puede ir rotando pero es un presidente la nación tiene un presidente que lo vamos cambiando cada cuatro cada ocho años los clubes de fútbol lo que usted busque en el planeta tierra termina en una persona que resuelve ahora bien para que esa persona resuelva lo que hay que hacer es escuchar todas las voces o la mayor cantidad de voces sopesar los temas tomarse un tiempo tomarse un tiempo y resolver adecuadamente en general la vida me ha enseñado que cuando usted resuelve de manera precipitada o a través de un componente emocional muy alto usted se equivoca lo que tiene que hacer sobre todo en el mundo de los negocios y aquí estamos hablando de un negocio de una empresa el presidente de la nación tiene que ser muy frío muy calculador muy prudente y observar escuchar a todos y hacer las cosas bien yo en términos generales puedo decir que coincido plenamente en que esa empresa no se la puede ni perder porque es una empresa muy grande ni extranjerizar ni extranjerizar ni dejar en manos de empresarios delincuentes que no voy a dar nombres pero que son algunos de los que han andado atrás como buitres detrás de la empresa y me parece bien por tanto que haya una gestión nueva que sea eficiente y que contemple distintos intereses de la comunidad argentina de manera tal que le sea útil al mayor número pero esto es un planteo general de lo que se trata en particular es de hacer las cosas bien porque hay un viejo dicho que dice que el camino del infierno está está sembrado de buenas intenciones las buenas intenciones muchas veces nos pueden llevar por un mal camino por eso es importante escuchar todas las voces y nuestros oyentes cuando escuchen voces contradictorias no tienen lo que tienen que hacer es simplemente escucharlas sopesarlas en su interior y luego sacar sus propias conclusiones pero como ustedes habrán visto siempre este es un programa denso en contenido al cual le hemos agregado en cada una de las tres horas un pequeño recreo musical que es el que nos sirve justamente para alivianar la enorme carga que tienen temas que muchas veces son densos pero que siempre cuando usted los escucha algo les va a quedar algo le va a quedar mientras que hay otros programas en los cuales son pasatistas está bien pero no les queda nada creo que ya estamos en contacto con nuestro último invitado del día de hoy y nada menos que ya casi un clásico de este programa un columnista de la brújula llamado Carlos Méndez Carlos ¿cómo estás? bien Mario ¿cómo te va? buen día porque todavía no almorzamos no almorzamos nosotros no casi ni agua hemos tomado mira ya estamos con la garganta seca malo malo hay que cuidarse hay que cuidarse Carlos bueno teníamos contigo este distintos temas pero yo bien si vos me permitís yo quiero empezar por el final de los temas que habíamos planteado bien ¿qué pasa con el entendimiento en Chile entre el oficialismo y la oposición en temas que son neurálgicos para la población chilena? contame un poco si hay un plan de emergencia si no lo hay si hay posibilidades de llegar a concretarlo te escucho mira ayer precisamente ayer lunes en la tarde seis partidos políticos de oposición que están participando con el gobierno en una en una mesa de trabajo en relación a lo que se ha denominado un plan económico para la emergencia es decir para la emergencia que se vive en relacionado con la pandemia con el coronavirus colocaron digamos una urgencia para que llamó al gobierno para legislar que esta misma semana todas las familias que lo requieran cuente con un ingreso de emergencia que haga viable su subsistencia y permita el cumplimiento de las cuarentenas sanitarias o sea porque es también lo que pasa acá en Argentina si no hay ingresos sobre todo la gente que cuenta propista o que tiene trabajos ocasionales tiene que salir de sus casas no puede seguir la cuarentena bueno este apriete que hicieron estos seis partidos que anteriormente fueron gobierno la mayoría en los gobiernos de la concertación es decir de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet son el partido socialista el partido por la democracia el partido radical y la democracia cristiana a los cuales se le unieron dos partidos del frente amplio como revolución democrática y el partido liberal esa es la situación bueno que esperamos que esta semana se elegirle y se cubra más o menos el programa que tienen no quiero ser latoso al respecto pero cubriría más o menos a unos nueve millones de chilenos perdón perdón una cobertura para el 90% de la población es mucho más que nueve millones o sea que implica digamos una algunas algunos como nosotros tenemos acá el IFE un ingreso familiar de emergencia que en Chile había dicho anteriormente que es más económico son alrededor alrededor de 50 o 60 dólares más o menos y pero que esto se mantenga durante durante varios por lo menos durante 3 o 4 meses claro no sea digamos y después digamos otros proyectos relacionados con los cuentapropistas o aquellos que boletean su trabajo que también reciban unos créditos de parte de bancarios que permitan digamos sostenerse con su familia claro y después también está vigente colocar la vigencia del subsidio de cesantía para aquellos que no van al trabajo porque las las empresas están en o sus lugares de trabajo están con una suspensión temporal por el tema de la cuarentena y otros digamos digamos proyectos relacionados con esta situación plata hay dice digamos esta oposición se habla de un marco financiero de 15 mil millones de dólares y que jubiría entonces a este 90% de la población por los próximos cuatro meses y eso en dinero digamos sería una transferencia a las familias digamos de unas tres personas de alrededor de 370 mil pesos chilenos algo así como unos 400 dólares me parece que sí unos 400 dólares por cada mes bueno ahora bien finalmente digamos el foro de economistas hay un foro de economistas para el desarrollo justo y sustentable donde hay economistas que es latoso nombrarlo pero son pertenecen a diferentes partidos de izquierda y centro izquierda ajá que interesante sí eso está tendría que verse verse legislarse durante la presente semana ahora bien Mario qué es lo que se está haciendo en este momento en relación con el tema de la cuarentena o sea que la gente no puede salir a trabajar bueno el gobierno ha implementado una distribución de paquetes de alimentos a través de los municipios donde a mediados de junio quiere completar la entrega de 2 millones 500 mil paquetes y hasta ahora están en alrededor de 800 mil este sistema de de entrega de alimentos ha sido criticado también por la oposición porque se piensa que es mucho más factible a la gente entregarle chequeras o o tarjetas que puedan abastecerse en sus comercios barriales y no tener que recurrir digamos a otras instancias mayoristas cuestión que digamos haya una circulación económica y comercial dentro de los propios barrios claro yo pienso que hay que hay que transferir una tarjeta con fondos para que la gente pueda comprar donde quiera lo que quiera y no que vos le mandes los fideos cuchuflitos que te gustan a vos pero al que los va a comer no le gustan claro además que ahí hay en ese asunto de la licitación siempre hay alguien digamos que cobra ¿no es cierto? sus pesitos pero mira en la comuna de Puerto aquí tengo varios casos que te voy a citar en Puerto Mont más o menos unos mil kilómetros al sur de Santiago donde también están funcionando se reparten estos paquetos de alimentos y también hay ollas comunes que también voy a hacer una salvedad al respecto el municipio está entregando unos cupones con esta característica para que la gente pueda comprar en mercados y también puedan comprar garrafas de gas ya que en Chile ¿no es cierto? el gas no es de cañería y son por valores digamos que permite tener una compensación al respecto ahora en relación con las ollas comunes tengo aquí varios casos digamos de municipios se habla de que hay unas 800 ollas comunes no sé las cifras si serán reales perdón si bien digo 800 ollas comunes o comedores en unas 200 comunas de las 345 que hay en todo el país de Chile por citar algún ejemplo en el norte chico en la Serena hay 10 en el Coquimbo hay 6 en Ovalle hay 3 en Loprado que es Santiago hay 16 ollas comunes de las 16 4 son administradas por militantes del partido comunista y en Isla de Maipo que está afuera de Santiago y se llama Isla pero es un territorio al que digamos está rodeado por dos ríos ahí digamos hay también digamos varias 6 ollas comunes y hay una coordinadora de panaderías populares de amazandería solidaria que abastecen con panes no es cierto a las 6 ollas comunes locales lo que me dice con la gente que he entrevistado es que la mayoría de las ollas comunes está organizada y administrada por gente solidaria gente que ha tenido un pasado político y que hacen esta situación esta actividad como una actitud solidaria y humanitaria digamos con la gente que está en peores condiciones que ellos o sea esto vendría también a responder Mario y que lo voy a unir inmediatamente con la situación de los estudiantes a el tema no es cierto como la el activismo político la militancia política ha encontrado un cauce para desarrollar sus actividades no están encerrados en su casa o pensando cuestiones que puedan parecer utópicas también los próximos meses y ahí digamos en entrevistas que he hecho tanto los partidos políticos en general no tienen por eso existe el caso de los comunistas en general no están activados en estas ollas comunes es más bien gente que perteneció a partidos de izquierda centro izquierda y que tienen una gran capacidad solidaria y humanitaria con sus vecinos con sus compañeros y en el caso de los estudiantes los estudiantes están inactivos están me lo decía ayer una trabajadora social digamos con hijos en la universidad de que los hijos están los estudiantes están estudiando porque se mantienen digamos las clases online y bueno el arancero universitario hay que seguir pagándolo todos los meses claro ¿cómo está? aún así pero aún así viste yo me llama la atención que las federaciones los centros estudiantes al margen los fines de semana no tengan una actitud no sé relacionada con este tema tan grueso y tan grave como es esta epidemia ¿cómo cómo sigue la epidemia? ¿cómo están los números? ¿cómo está el sistema sanitario allí? mira aquí Mario se están corrigiendo ya no se pide digamos que se vaya bueno los sectores más extremos están digamos pidiendo que se cambie el ministro de salud pero en general el sector político parlamentario quienes tienen más responsabilidad en la situación piensan que no es conveniente cambiar como decimos acá nuestro de cabalgadura en el medio del río además que digamos sería también salvar de situación de quien probablemente ha cometido bastante torpezas en el desarrollo de esta metodología la crítica que se le hace al gobierno es que ha apuntado apuntó bien al tema hospitalario o sea hospitales camas ventiladores insumos etcétera etcétera contrato de más personal técnicos enfermeros de salud etcétera la crítica es que sufrió de un hospitalismo y no digamos dejó de lado la cuestión social la cuestión de base y recientemente se ha corregido de trabajar con los municipios que los municipios tienen centros asistenciales de salud comunales entonces ahora se recurrió a ellos para comenzar con un sistema un modelo que tiene que ver digamos con realizar es un poco también lo que se está haciendo en Ciudad de Buenos Aires en hacer testeos más testeos trazar y aislar a quienes digamos se encuentran digamos que tienen síntomas del coronavirus es decir controlar los brotes pequeños o sea testear digamos es ir digamos viendo a quienes usando digamos obviamente que los métodos sanitarios correspondientes y la trazabilidad consiste en ir buscando cuáles son las relaciones los contactos que ese infectado tiene con diferentes personas vecinos compañeros de trabajo etcétera testear a todo el mundo y por lo tanto aislar a quienes tienen mayores los diferentes grados de los problemas sanitarios que vayan teniendo algunos más graves otros menos graves etcétera nos queda un minutito nada más te pregunto el proceso político entonces está encaminado para las elecciones para qué fecha mira no se ha variado se ratifica nunca falta el gobierno ratifica ¿no es cierto? que el el plebiscito está digamos para el domingo 25 de octubre el plebiscito ¿no es cierto? para definir la constitución que para definir la constitución si se buscará o se tramitará una nueva constitución o no el domingo 25 de octubre y las autoridades sanitarias dicen que bueno este asunto digamos de la pandemia continuaría hasta primavera la primavera comienza el 21 de septiembre o sea ahí ya la fecha si con más bueno en relación con las clases ya he escuchado varias opiniones que las clases presenciales no serían ya durante el año amigo que se aprobarían por secretaría muchos en su mayoría los 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 cursos ¿no es cierto? las clases del siguiente y las materias del año presente bueno Carlos como siempre magnífico tu informe sobre la situación y creo que también la seguimos porque nosotros aprendemos de lo que esté pasando en el país vecino que además es el país hermano y que la cordillera ha querido que seamos dos estados diferentes de una misma nación claro porque hay que estar mirando un poco el hermano mayor perdón digo el hermano menor el hermano mayor sería acá el hermano menor está allá y los errores que se cometen Mario o sea mira si te hablo algo de contabilidad que más del 50% de los contagiados que superan los los 142 mil los contagiados bueno y hay un porcentaje digamos que más del 50% de los contagiados son menores de 40 años y en las noches las fuerzas armadas y carabinero está deteniendo a más de mil personas que rompen el toque de queda y el estado de emergencia con esto cerramos de ellos son personas que están contagiadas con esto cerramos este Carlos te mandamos un fuerte abrazo porque ya tenemos que entregar el estudio así que te mandamos un abrazo y hasta el martes que viene muy bien Mario otro para ti y para nuestros auditores muchas gracias bueno y de aquí nos estamos despidiendo entonces hemos tenido un programa intenso como siempre con los propios altibajos de 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 los espacios radiales como el nuestro este programa al cual hemos cargado de contenido que le hemos dado en llamar la brújula en la luna para una argentina que está a la deriva nos encontramos el lunes de la semana que viene aquí en Radio La Luna AM 1140 chau Daniel de Abrantes chau chau nos vemos el lunes chau a todos los oyentes hasta el lunes chau